Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP Programa 1000 Programa 1000 Bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo Esperamos que lo pasen Y como máximo Bienvenidos Mil programas de FullHP Y no podemos abrir de otra manera Que con Esto que nos ha hecho ROW Esto que nos ha hecho ROW Brutal Esto que nos ha hecho ROW Es acojonante Mira, mira Es un espectáculo Lo voy a Lo voy a reducir un poquito Para que se vea bien Es que es inmenso Tú fíjate, salimos todos Vaya titán Vaya titán Nos preguntó ROW Nos dijo Os voy a hacer una Una imagen de estas Para el Os voy a dibujar para el programa 1000 La puedes ir poniendo en grande Que veamos los detalles Sí, pero Sí Decía Nos dijo para el programa 1000 Y nos pidió Para cada uno Una referencia Aparte de De que saliéramos Y tal Nos pidió una serie de referencias Para que nos dibujara con ellas Mira, Madain Nos regala suficiones Oye, hoy es un programa Gente Hoy es un día de suscribirse Toma Si el programa 1000 No suscribís Se me caería la cara ¿Qué quieren ser? ¿A Wiki? No Nadie quiere ser a Wiki Ni a Wiki quieren ser a Wiki Evidentemente Evidentemente Yo tengo un negocio Con un espectador A ver al final del programa Cómo lo hacemos Vale, mirad Aquí tenéis Las cositas Que nos puso De izquierda a derecha Está Don Pedro Vestido de marine De Starcraft Que es lo que pidió Está aquí Enrique Enrique y Pazos Diburador No sé qué es lo de A ver Es Emil Y el La gelatina No lo pilló Esa es la de La gelatina No sé La de esto es lo de Lo de Yocotaro Lo de Yocotaro El de Emil De Nier Ah, Emil se llama Aquí está Estoy suscribiendo yo a mí ¿Qué hago? Dice Fran Paz Pues reala una suscripción Eso no tienes que hacer La gelatina de The Office Sí Ah, gelatina de The Office Ah, mira Sí, es verdad Porque nos pidió una serie Un videojuego y tal Pidió Aquí está también Pazos A ver qué más consistencia Por ahí Pazos Esto le lleva De esto Será algo que no Es que creo que es la de Gordon ¿No? De Half-Life Mira, puede ser Es una mezcla de Gordon Con algo más No lo sé La de Psychonaut Psychonaut Es verdad Ah, el total de Psychonaut Psychonaut Que le crea Gordon Con Psychonaut Psychonaut Muy bien, muy bien Aquí está Lix Aquí está Lix Y no me acuerdo Lo que pidió No me acuerdo Lo que pidió El dado de 20 Es verdad El dado de 20 El de 20 El dado de 20 Aquí está Nacho Como lo puede hacer De otra manera Vestido de Metal Gear Ah, Nacho Espectacular Big Boss Y mochilita de The Last of Us Diría Mochilita de The Last of Us Aquí está Tuki Con los Spiderman Y la bandana Y la bandana Y la bandana Una Pink Boss Y el otro Solid Snake Muy bien Muy bien traído La verdad Pero no le han puesto Nada de fighting A galletas Qué mal El Street Fighter 2 Detrás Bueno Sí, es verdad Aquí no está Pokémon Sister Fiesta Y Cyberpunk Mira los juegos Que no nos dan de comer Abandona el Cyberpunk Pokémon Sister Fiesta Luego está Laura Con Dante Con su gatito Con Dante Con peluca de Dante Y con vestido de bayoneta Me ha puesto Y luego está aquí En The Dark Souls El justo bueno Me ha puesto Hijoputa Me ha puesto en tirantes Lo cual es bastante representativo Es representativo La verdad Aquí en estas Y me ha puesto Me ha puesto Me sale del cuerpo Una hoguera Lo cual está muy chulo Y bueno Puedo utilizar Soy el único Con un arma blanca Bueno Si contamos con Sin contar al gato Pero que cuida conmigo No sale Con una puñal ahí Ahí Es que si no Si no No se le ve bien Estoy a tu izquierda Pero en la imagen Estoy a tu derecha Cuidado ¿Cómo? Estoy a la izquierda De la imagen Estoy a la izquierda Si nos pusiéramos a posar Pero realmente Estoy a tu derecha Soy tu mano derecha Cuidado No Estás al lado De mi mano izquierda Y te ha puesto botones Además Es que Si vas a ver La analogía Que tenga el sentido Que tenga el sentido Suma la derecha Es la otra Dice Y me cae Con un jueguito De estrategia A la mesa Efectivamente Con un jueguito De estrategia A la mesa Como no puede De esta forma Voy a dejarla En zoom normal Desde lejos Parece que estás Haciendo otra cosa En la fombrilla La verdad Parece que tienes Líneas un poco Sospechosas Hombre Soy valenciano Es mi pasiva racial Eso es Líneas sospechosas Es mi pasiva racial Oye Muchísimas gracias Row Seguida Row Vale Seguida Row Voy a poner el Twitter Así lo copio por aquí Y lo pego Es a Row Bueno Así Ahí Ah Dejame copiarlo Este es el Twitter de Row Vale Seguidle Y pedirle faena Pedirle faena a Row En escrito O sea En voces Barra baja Row Barra baja Si no me equivoco O sea que Buscadlo Que lo hago muy bien Ahí R barra baja Row Barra baja Eso es Ahí está R Arrobita R Barra baja Row Barra baja Muchísimas gracias a Row Él hace dibujitos Así que Vais a ir Le pedís 800 dibujitos Que se lo ha marcado Y bueno Micael Muchas gracias La gente Esto que son 4 años Ya creo Empezamos Quentin El yuste malo Y yo Por la mañana A las 11 de la mañana Hará 4 años Con 15 personas Y llega Nos pasamos a la tarde A un poco a la solera De Sponmaníacos Antes de eso Bueno antes de eso Apareciste tú A llevar cabo del guion Y tal Ha ido Ha ido entrando gente Y aparte de la gente Que ha entrado Y que yo creo que Hacemos un contenido entretenido Sobre todo La comunidad La gente Bueno recordamos también La sección premium Y bueno Hemos vivido muchas cosas La verdad que Echa la vista atrás Y En un par de meses En un par de meses Full HP haría No 4 sino 5 años Empezó en En mayo Junio De 2018 Y 5 años Uff Duro 5 años De ver a De ver a esta Comunidad Y ver el sector 5 años No sé si ha ido A mejor o a peor Hasta Nacho Hasta Nacho 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 Suscribes a Manual Hasta el Titán El Titán Que me ha dicho Que esta semana Porque esta semana Mañana vamos a hacer Juércoles Ya sabéis Y el cambio Y según como le llegue Manual esta semana Podrá venir yo No Porque es que Es lo que tiene Es lo que tiene El canal de una revista Es que Está jodidísimo Y además es autónomo Es que está doblemente jodido El pobre Nacho Ya lo hemos colgado Esta semana Pero ahí está Nachete Oye Nachete Has quedado Has quedado guapetones No te puedes Exagerado Nacho Está exagerado Nacho Ha quedado guapetones Qué guapo Oye Muchísimas gracias a todos Mira lo que vamos a hacer hoy es Ha quedado más guapo Que Pedro Pascal Nacho Coges tu tiropo Atesóralo Envuélvelo Mira vale Más guapo que Pedro Pascal Pero no Más guapo que Henry Cavill Igual de guapo Que Henry Cavill Son gustos Son gustos A mí no A mí Henry Cavill A mí para siempre A Henry Cavill en persona Sí Me lo dices todas las veces Y no me canso de escucharlo No me canso de escucharlo No me canso de escucharlo Es una Henry Cavill O sea Había sido pick En mi vida Te lo digo de verdad Joder Bueno Yo iría allí Le diría ayer Vamos a echarnos aquí Un No sé Un ángeles Un ala de muerte Tirar y dos a mil punticos Henry Cavill Bueno Tenéis en su mano Para hoy Como veis Noticias buenas Pero hoy vamos a Darlas de forma ligerita Y al final Pues hablaremos un poco De Hablaremos un poco De Pues que es el programa A mí Hablaremos un poco De nosotros Y os contaremos Cositas que nos gustan Y tal Un poquito Para tenerlo de referencia Del programa A mí Dijeron Hablaron de gustos personales Hostia tío Eso está guay ¿Vale? Ya digo Para hoy Tenemos que Fortnite Va a recibir Un modo en primera persona Y creo que ya no le quedará Absolutamente nada Para que le diferencie De PUBG Creo A los Sims Les sale competencia Ojo con esa noticia A los que os gusten Los Sims A mí me encantan los Sims El 4 no Porque es una mierda Pero a los que os gusten Los Sims Puede crear salida competencia A jueguecito de ¿Vale? Presentado también City Skylines 2 Buena noticia Para ver que les gustan Los City Builders O no Porque el 1 es una mierda Howard Regas Y bueno Aquí me va a caer de todo Pero no es bueno Lo siento gente Ah se retrasa Howard Legacy Se retrasa la All Gen Y por último Cuidado con el Pokémon Si está fiesta Cuidado con el Pokémon Si está fiesta Que os traigo Unas cositas Que han dicho en Reddit Gente que se le borra La partida Si hace Una de dos cosas Quedaos 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 Porque a lo mejor La liáis Si habéis estado 300 horas Farmeando Los signys Y se os borra La puta partida A mí no varía Ni un pollo De gracia Ese es el menú Para hoy Yo soy Arrobañiz Micael Me acompañan Arrobañiz Micael Arrobañiz Micael Arrobañiz Micael Y usted bueno Y arrobañiz Micael Me gusta Me gusta Ya veremos Si se siguen Suscribiendo Si si no No ¿Eh? Ajá ¿Eh? 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 Gracias a los que se van Suscribiendo Vamos a lo primerito Para hoy Venga Que es lo del Fornite 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 Esto es Una información Que viene de Un insider habitual De Fornite Que se llama IPEX Y asegura Que fuentes internas De Epic Games Le han confirmado Que Fornite va a recibir Un modo en primera persona Pero además Es que ya 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 Porque mañana Termina la temporada De Fornite Y llegaría con la nueva Que sería Dentro de unos días A lo mejor esta semana A lo mejor principio De la semana que viene Eso si será opcional ¿Vale? Será un modo opcional Yo tengo que decir una cosa Yo de los De los Battle Royale Solo he jugado al Bueno juego un poquito Al Apex El Fornite No llega a jugar Porque la construcción La verdad es que no me atraía Y pero he jugado Bastante el PUBG Aparte llevaré 200 horas O esporádicamente Desde hace 5 años No no Jugar en tercera persona Es trampa gente No me toquéis los cojones Jugar en tercera persona En un Battle Royale Es puto trampa Eso de que te pongas Al detrás de una esquina Y veas Si se asoma Al otro pavo Es trampa Hay que jugar En primera persona Shooter puro Yo me alegro De que llegue Fortnite No sé si la gente Del chat ¿Qué pensará? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis de que En primera persona Fornet? Que se va a convertir En el Counter Strike LOL No le queda nada No le queda nada Para parecerse Al Counter Strike A ver Yo creo que Sí Es un modo Para animar A más gente A jugar Pero no le veo El atractivo Cuando el Fortnite Lo que mola Es fardar de skin Y ver tu propia skin ¿No? O sea Pierdes Pierdes El ver La skin To guapa Bueno Ves la de otros Igualmente Bueno Es como Overwatch Pero eso no mola tanto Tiene gracia Las skins Y todo eso Y el personaje Que llevas Y solamente Te ves las manos Pero en el Overwatch Al menos Te sale el recuadrito El recuadrito De El retrato del personaje El retrato del personaje Bueno Pero sí que es verdad Que en el Overwatch Es un poco Es skin de arma Como aquel que dice Y poco más Pero ya te digo Bueno Han puesto el modo Primera persona Porque les costará Entre cero y menos Y a lo mejor Captan a alguien más No sé Es que Ya te digo Es un poco Todas estas concesiones Que está haciendo Epic Es porque El juego no está muerto Pero le están bajando A los jugadores O lo que sea Porque Ya ha quitado El modo de construir Y ahora mete Un primera persona Que eran cosas Que había gente Que decía Que le echaba para atrás El modo de construir Por ejemplo para mí Y ahora Ponlo en modo primera persona Que había me echado para atrás En modo tercera persona Porque insisto Para mí es hacer trampas Y digo Hostia tú Que te digo No es En mi opinión No es trampa Cuando todos juegan En tercera persona Para mí que todos juegan Para mí que todos juegan No quita que sea trampa o no Entonces no te gustaba Esto es lo que iba a preguntar Digo Si tú juegas en primera persona El resto puede estar en tercera O tiene que estar Todo el mundo en primera persona Cuando te metes en un modo El modo Todo es primero Eso en forma Eso en Fortnite Pero en PUBG En PUBG puedes elegirlo En PUBG puedes elegirlo Entras a lo mejor A una localización Y para farmear Vas en primera persona Y para No, no Eso no es verdad No se puede Si podría No Entras en modo Primera persona O entras en modo Tercera persona ¿Dentro de la casa? No, no, no En el juego En el modo Voy a jugar Y pones modo Tercera persona Primera persona En la partida En PUBG ¿En PUBG? ¿De toda la vida? De toda la vida de Dios No he cambiado yo La cámara de un botón Y yo he jugado muy poco He jugado muy poco Era uno de los Estarás flipando Estarás confundido A ver De todas formas En tercera persona Puedes ponerte a apuntar Como en primera ¿Vale? Sí Pero al revés no Quiero decir Para que no te pongas Para que juegues la gente en primera Y en tercera tienes ventaja En sobre los de primera Cuando estás en modo Primera persona O sea Cuando estás en modo Tercera persona Sí que puedes ponerte a apuntar Como en primera persona Puedes poner la cámara En primera persona ¿Vale? Eso sí No lo sé Lo sorprendente es que El Justman lo ha jugado 150-160 horas Este juego Hombre Yo he jugado con él Yo he jugado con él Cuando sale A la cuenta ahí Con 160 horas Tío Sí, sí Es increíble Por cierto Hablando de Fortnite Yo he visto un vídeo Que Copian El mapa Del Rush ¿No? De Call of Duty ¿No? Con la Petrolífera Y todo O sea Es el mismo Es el mismo mapa ¿En Fortnite? En Fortnite En primera persona Sí, sí Es el mismo mapa Del Rush Del Call of Duty Si no me equivoco El Rush Es del Rush Es del 3 ¿No? O del 2 Del Model Warfare 2 Del Model Warfare 2 Del Model Warfare 2 Sí, está Eso que es un cuadrado Que tienes como La petrolífera Rodeado de vallas Yo lo he visto El vídeo que reaccionó Pedro A textos de Fortnite Es Es de De eso Del Rush Sí, sí Es increíble A mí me parece bien Me parece bien Simplemente por el hecho Madre mía La de sus Que nos están ganando Qué barbaridad A mí me parece Me parece genial Porque al final Es Demuestran un músculo Que es muy difícil de tener Ellos por suerte Lo tienen Y aunque se aprovechan mucho De la tendencia Tipo los Funko Que al final Tienen un montón de Un montón de marcas Dentro de Fortnite Siguen actuando Para la comunidad Y a ver Yo puedo volver Y probar El primera persona O otro que nunca haya jugado Puede Darle otra vida ¿No? Un niño puede Un chaval que lleve jugando Puede Puede probar ese modo Y a mí Siempre que haya Facilidades A mí me parece De puta madre Pasamos de Mira Mira En la cocina Y en No Pero pasamos De construir Micael Pasamos de construir A sin construir Yo creo que El juego Se quemó construyendo Porque la gente Era mega hardcore Y ahora La cosa se Entre comillas Relajó bastante En ese sentido Y yo creo que Lucía súper chulo El gameplay Sin construir Está muy guay Sí que es verdad Que he visto cosas raras Como pegando gente Saltos encima Un martillo Y cosas así Y ya pues bueno Vienen fumadas Un poco extrañas Pero esto pues es darle Otra vida A mí me parece bien Ahora habría que preguntarse Ya el gameplay Hay Es tipo Call of Duty Tipo Tipo más Battlefield Tipo Tipo Fortnite Pero en primera persona O sea que yo me puedo curar Me puedo esconder Es una esponja Porque Es mucha vida Que si Fortnite En primera persona Es tipo Fortnite En primera persona ¿Sabes lo que es una definición Circular? Fortnite en general ¿Sabes? En el sentido de que Conoces el término Definición circular Tienes escudos ¿Sabes? Bueno En cualquier caso Que sepáis Nada Es que ya digo La construcción me echará mucho para atrás Fortnite Recibirá en modo en primera persona Tan pronto Podría ser como esta semana Cuando termine mañana la temporada Y cuando le den flama Y cuando le den flama a la siguiente Pum En modo en primera persona Opcional Acordarse ¿Vale? Más cositas que tengo Hombre Muchas gracias Os estoy suscribiendo mucha gente Están regalando muchas suscripciones Estamos de cumple Efectivamente Estamos de cumple Regalad ahí cositas Hombre Que está feo Está feo Vas a cumplir Si no llevas nada Podéis regalar skins Podéis regalar skins Regalar skins de Spiderman Al Galletas Sí, por favor Que no tengo suficientes Solo tengo Dos A Galletas Sabéis lo que le podéis regalar El Street Fighter 6 de salida A ti te lo mandan, ¿no? Galletas A mí que me van a mandar A mí me mandan la gracia A la mierda No, pero Sí que tienes razón Que Puedes pensar que sí Porque cuando tenía el programa de Fighting El Strife Me lo mandaron Eso es verdad Ahora no me paso de listo Es verdad Tuve acceso anticipado Bueno, pues Son las formas que tiene la gente De conseguir juegos Hay gente que es de la situación Anticipado Como Galletas Y no estamos los pobres Que nos tenemos que venir a Instagram ¡Va! ¡Olé! ¿Por qué? Porque solo pagamos una fracción De su precio original Los pocos son listos, ¿eh? Si eres listo Qué bien hilado Qué bien hilado Deberíamos hacer un juego De hilar cosas Y Mikael Sería el campeón El god La práctica Hacer maestro Ahí lo tenéis Instagram Un juego Es una fracción De su precio original No solo podéis venir a Instagram Ya sabéis Para utilizar nuestro rindo de referidos La forma más práctica Que me ha comentado Y usted Entras en los vídeos En Youtube La descripción Pinchas Y desde allí ya vas Enlazado Con nuestro rindo de referidos Y te pilla los juegos Y a la buchaca Pero no solo puedes ir a la página Y ver Todos los juegos que tienen Todos a 30% de juego Y dices Me cago la puta Me compro 3 juegos por uno No solo eso Sino que además tienes el sorteito Un sorteito mensual Que como veis aquí Ahí está Os lo voy a Tenéis el enlace En la descripción de vídeo En Youtube En Spotify Yo os la paso por aquí Y hoy sí que nos sale Os lo paso por el chat Os lo paso por el chat El enlace al sorteo Hoy sí que sale Quien ganó Flash Blip blip Nivel 42 Si pincho ¿Sabes lo que eligió? No Si pincho sangro Si nos pinchan Nos sangramos Si nos hacen cosquillas Nos reímos Eh Pues mira No sabemos que eligió Si es de Full HP Habrá elegido el Tarkov Para hacer O los puntos Del Warzone Para hacer el mayor Del falco posible Pero ahí lo tenéis ¿Vale? El juego es una versión De su precio original Y dice Mira Es que mirad Es el juego El 27% De descuento El Warzone El 37% Bueno Que salió El pasado Que ha salido Días El Octopad Traveler ¿Queréis pagar 60 pavos O queréis pagar 44,59% Yo ahí lo dejo Pues en Instagram Una fracción De su precio original ¿Ok? Y continuamos Continuamos Ya digo que Si vamos rapidito Podemos dejar el juego Al final Para charlar con vosotros Y agradeceros Pues estos programas Y se van un poco Un poco más de nosotros Esa cosa siempre Es como la Un poco de especia Teníamos que hacer Aquí en Full HP Ni siquiera nos pagamos El jornal Disculpad que no tengamos Aquí gorros De celebración Y tal Pero lo compensaremos Con información Y cariño La profesión Se lleva por dentro Miguel La profesión Se lleva por dentro Pues más cositas Que tengo por aquí Y es que Ayer Paradox Estuvo bastante Bastante activa Tuvo un evento Y presentó dos cositas La primera Es esto ¿Vale? Este Tranquilo Paradoxo Por ahí el Extra Royal Tranquilo Paradoxo Life for you Esto es lo que presentaba Un Nada Un pequeñísimo Un pequeñísimo teaser Hoy que es Hoy Oye Paradoxo Paradoxo Son los de los Europa Universalis En Victoria El Crusader Kings El City Skylines Pues se presentaban esto Oye Life by you De momento Esto es lo único Que sabemos Más allá de que Como veis Al terminar el teaser Dice Que os vamos a hacer Un anuncio especial Centrado en el jueguecito El 20 de marzo Pues apuntarlo Porque es este lunes Que viene No al otro Es 20 de marzo Y Prontito Si, si, si Y veremos ese Life by you Esto es Esto es un Esto es los Sims De Paradox ¿No? Se ha visto una playa Podemos decir Que se puede ver Un game playa Se puede Da miedo Porque Conociendo a la gente De Paradox Es capaz De que Tengas que ir al hospital Porque te has clavado Una astilla Oye Pues sería Oye Te imaginas Que son los Sims Serían los Sims De modo hardcore Y que pasen esas cosas Que te has clavado Una astilla O que te has dejado El horno encendido Y hay consecuencias Que has construido La casa Y te denuncian Porque no has puesto Escaleras en la piscina Yo te digo una cosa Aquellos prenses Que decís Cuando le sale competencia A ella A lo mejor Así aflojan Con los DLCs Paradox es peor que ella En DLCs O sea Si hay alguien peor que ella En DLCs Con los Sims Es Paradox Con todos sus juegos Buena suerte Sí Buena suerte En Dark Souls De los Sims La cosa es rezar Rezar Porque salga un buen producto Porque No sé La gente siempre funciona bien Yo creo Esta gente Te preocupa que te tiene que gustar Porque aquí estamos viendo La primera capa Aquí estamos viendo No, no, no Aquí se ve más Se ve más de lo que parece Esto Se parece Este simplemente Me faltan menús De como 17 párrafos Eso es lo que me falta Que es de Paradox Ah bueno Pero quiero decir Esto de que vaya con el coche Esto es los Sims 3 Los Sims 3 no estaban instanciados Ibas por la puta ciudad Por eso es el mejor Los Sims que ha habido Y a mí esto Oye Esto me da esperanzas Que vaya con el coche Otra cosa es esto Esto es lo típico No había diferencia Oye lo de construir Puede ser muy guay La casa Súper parecido Para el estilo Para el subgénero Hemos hecho mucho Salir a la playa Guau pues no molaba En los Sims 3 El trotamundo Es la que añadió China Añadió China Egipto y París Bueno y Francia A mí Ya digo Solo con esto Ya me da pistas De que no va a estar instanciado Como con el 4 Que va a ser grandote Que va a ser pretencioso A ver Al final Al que le gusten estos géneros Yo le pondría El tic Del seguimiento A tope Porque si esta gente Como decían por el chat A lo mejor sale Con bastantes bugs De inicio Y con el tiempo Tendrá la cosa De cerca de 450 DLCs Pero si te gusta Este tipo De juegos Si Paradox Lo hace bien Tienes un juego Súper profundo Con un montón de cosas Por hacer Y a ver Bastante más lleno De lo que sería un Sims O sea que Muy bien Muy bien Que salga esto La verdad muy bien Yo me lo paso muy bien Con los Sims 3 Es el último bueno Los Sims es un pozo Se me van las dos Estoy en la localización De los Sims 3 Estás en la localización De los Sims 3 No joda Porque lo buscaré Yo traduje ahí textitos De los Sims 3 Sí De los muebles y todo No jodas Joder ¿Qué te has pensado? Yo he pensado que traemos FullHP Piensa que está cualquiera Participante en la localización De los Sims 3 Joder Y en los Sims 4 No te llamaron No Es que eran trabajos En EA Eran trabajos temporales En aquel momento Entonces Esto sería otro melón De eso Porque Sabes que No puedes encadenar Los contratos que te hacías Son temporales Y no puedes encadenar Durante Cierto tiempo Más de varios O sea Pasados dos años No puedes encadenar Contratos temporales Entonces lo que hace Es contratar más gente Pero bueno Entonces otro melón Tiene que hacerte fijo Bueno por eso Metiste un chascarrillo Como dice Freelance Reiger Metiste un chascarrillo Metiste un chascarrillo De Dante De Dante O algo por allá Entonces no tenía Dante No tenía Dante ¿Cuántos años Tiene Dante? Dante Lo adopte en el 2 Espérate Pues Va a ser 10 Porque es verdad Va a ser 10 este año Lo adopte en el 2013 Y cuando salió En el 2013 Lo adopte ese mismo año ¿Y cuando salió Los ins 3? ¿Antes Dante? Yo cuando estuve trabajando Sería así Acabas de flipar No Mica Acabo de flipar El 3 es junio del 2009 La puta madre Ay va Vergil ¿Cuántos años tiene? Vergil era mayor que Dante No se llamaba Vergil Pero yo le llamaba Vergil Lo que pasa es que Desapareciendo Lo volvimos a ver Ay hombre Pues ahí está Otra cosa que presento Paradox No solo presento este Que ya digo que A mi es que me flipa También presento Esto ¿Vale? El City Skylines 2 Y además Lo anunció Lo presentó Y anunció Para este 2023 Va a llegar PC y Next Gen Este se salta La Old Gen A ver Esta gente En teoría Paradox Programa para PC ¿Vale? Los últimos juegos Que han salido Para PC Y solo Next Gen Empezan ido de culo Los que Programan desde consolas Este Paradox Coño este Paradox Lleva toda la vida Programando en PC No me falléis Paradox Bueno Pero también Tiene más bugs que la Parra Y el 1 Aún los tiene City Skylines City Skylines 2 Ya digo PC y Next Gen Llegará este año Y No se ha confirmado nada Pero En el trailer Sale El logotipo De Game Pass Esto va a caer Dice que se juega Que se juega de puta madre Que se juega bien Que se juega bien Yo he leído Las críticas de Steam De hecho Que Porque luego Lo ponen para consola Y lo ponen también Para PC Claro En la adaptación Si quiere jugar Compact Y se juega de puta madre Y es que le interesa No solo le interesa Que en consola Se juegue bien en mando Sino que ahora Para la Steam Deck También se juegue bien Con mando Mira Mira Yo que A mi el 1 Lo siento Me defraudó No me defraudó Tanto como Los Sims O sea Como Sims City 2013 Que aquello es una pestor Aquello es una pestor Pero este Yo creo que lo sona Este Yo no quiero sonar Yo recuerdo jugarlo Jugarlo un poquito Con la curiosidad Lo tengo este juego No me digas por qué Pero lo tengo El 1 Y recuerdo jugarlo Y decir Al principio Al principio del todo Decir que Hostia Que guay Que guay Como mola Una ciudad Y llega un punto Que se complica tanto Que dices Tío Se me está muriendo gente Hay contaminación No sé qué No sé cuánto La energía es insuficiente Y dices Tío Que tengo que aprender Aquí a ser ingeniero Yo que sé Literalmente ¿Sabes? Y dices Es curioso Es por eso Pero vamos Yo no me acuerdo De muchos bugs Y tal No recuerdo Pero tampoco He jugado muchas No he jugado muchas horas Tampoco Eso es verdad Hay bugs Que todavía están De la versión 1.0 Que todavía están Que no los corrigen Luego el juego Por ejemplo No tiene ningún tipo De economía ¿Vale? Lo que ocurre Es lo que le apetece Al juego El tráfico Es una soberana mierda Tiene DLCs De cosas que dices Chico Esto ¿Sabes? Esas veces que piensas Que guay Cuando sacas un DLC También sacas una autorización Para pulir cositas Y tal Hay cosas que piensas Esto me lo deberías haber puesto De forma gratuita De la autorización Y no hacerme pagar Ponérmelo detrás De una barrera de pago Pero bueno Para dos es que es así Pero digo ¿Es mejor que es InCity 2013? Evidentemente Es un buen Es un buen City Builder Para mí no Para mí Vaya Para mí no Porque No, no Las reglas de un City Builder Están claras La economía tiene que estar clara Y en este juego no lo está ¿Vale? Otra cosa es que Se puede disfrutar jugándolo Pero para mí yo lo siento Tú pides préstamos ¿Eh? Ves pidiendo préstamos de dinero Construye y luego ya Sí Y luego de repente La gente se muere O tienes una O tienes una O ves otra O sea Tienes unos problemas Con el tráfico Y luego los trabajadores Y las A mí ya te digo No me No me No te Pero bueno Esto es lo segundo Que presentaba City Skylines O sea Lo segundo que presentaba Para dos Aparte de este Life by You La competencia de los Sims La segunda parte de City Skylines Ya digo Este año PCN es Gen Y probablemente Game Pass día uno ¿Vale? Luego los mods Sí Los mods le salvan la vida A City Skylines Eso es verdad Y los mods son Como a todos los juegos Finalmente Al final aparece alguien Monta algo Para ayudar O para mejorar Y aquí pasa Pero es que Es que en este hay mods Para todo Es una maravilla Eso es que es una maravilla Luego Más cosas que tengo para hoy Es el Ahí está Como me gusta Hogwarts Legacy Gente ¿Os acordáis que El juego salió El 10 de febrero Pero salió para PCN? ¿Qué imagen has elegido? Me gusta Es la que tenía Es la que tenía 3D Juegos Me encanta Me has hecho una del marca Ah 3D Juegos Felicidades Me encanta Me encanta Salía el pasado 10 de febrero Vendía 10 millones Pero en PCN Hay más Han prometido más versiones La All Gen De hecho se prometió Para el 4 de abril Que sería dentro de un mes Pero no Gente se retrasa Se va el 5 de mayo La All Gen Así que Dentro de dos meses La Switch está planada Para el 25 de julio No he dicho nada De la de Switch Pero que sepáis Que la de All Gen Se va a retrasar Un mes más En lugar de llegar En un mes El 4 de abril Llegará el 5 de mayo Habrá mucha gente Esperándolo Este juego En PS4 Equipo 4 Sí Yo O sea Puedo estar equivocado Pero yo creo que sí Joder Hay más PS4 colocadas Que Play 5 Y se ha vendido muy bien En Play 5 Yo creo que por lógica En Play 4 Lo tiene que estar esperando Mucha gente No tiene por qué Por qué ser todos usuarios De De Play 5 ¿Sabes? Los únicos que Yo creo que la gente Esperándolo en general O sea No solamente Play 4 O sea Incluso los de Switch Y todo Claro Claro Los de Switch también Y también por lo que veo Es un juego Que gusta mucho Incluso a jugadores Esporádicos Que no juegan mucho A videojuegos Pero que les encanta Harry Potter Y Que se ha metido Pues a jugar Precisamente porque Es un juego de Harry Potter Aunque sea el único juego Que vayan a tocar O en todo el año Y yo creo que va a estar Esperándolo a mucha gente En Play 4 En Switch Y demás Bueno un mes de espera Tampoco es que sea tanto Es que ya está Pero fastidia Sí fastidia Yo estoy Yo tengo dudas Mira yo te digo ahora Me retrasan el Resident Evil 4 Y aunque no lo Y te cagas en Lo como triste Sí ¿Cuánto queda? No lo diga muy alto Yo tengo Yo tengo dudas O sea A ver mucha gente Que lo esté esperando Sobre todo 24 de marzo El que El que no haya tenido La suerte De tener un buen PC O no haya tenido Una consola De nueva generación Y sea O mega fan O que le guste mucho El género Lo va a estar esperando Pero a esa gente Ya la tienes comprada Yo creo que O el juego Vuelve a mover Maquinaria de promo O Va a vender Pero Para mucha gente Va a ser como Pero no salió ya ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Crees que no hace falta Maquinaria de promo Este juego? A todo Aunque sea Aunque sea En Twitch Durante Una semana Cada vez que te metes Y sale el anuncio Pero algo tienen que hacer Porque tienes que recordar A la gente Que esto ha vuelto a salir Si no Uno va a decir Pero no salió ya En Play 5 Eso sí A ver Porque el que lo quiere Ya sabe cuándo sale Para su plataforma Pero tú buscas A la gente Que no lo conoce Por mucho renombre Que tengas Sí que es necesaria Esa maquinaria De marketing Salió o pasó Con God of War Por ejemplo No empecé Yo me acuerdo Que me salían a mí Anuncios Y me salían anuncios En Twitch Y cosas así O sea que Se va a cascar Otros 10 millones En PS4 Más 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 Yo diría que más Con todas las Switch Contando que sale bien Aunque no salga La Switch habrá que ver Contando que salga bien Una polla Da igual que salga bien Da igual Yo creo que sí Con todas las consolas que hay Tío Es que Habrá muchos papis Y muchas mamis Que le hayan comprado Al crío La consola en navidades O a lo largo de estos tiempos También para aprovecharla A ellos Yo mi consejo sería Que si tienes un N pequeño Y tú no vas a jugar Por si tienes la Play 4 Todavía te esperes un poco Pero es que habrá mucha gente Que tenga la Play 4 Y diga Estoy esperando a que salga En Play 4 Para mi crío Entonces yo pienso Que habrá muchísima gente Muchísima Seguimos con la duda En Switch sale 25 de julio Todavía no sabemos Si es versión nativa O es nube Yo quiero ver gameplay Micael Hasta que no veamos gameplay Ese juego es palabrería Yo es que Tengo Mira Si es Ojalá Sea nativa Porque tengo ganas de ver Cómo funciona de forma nativa Este juego en Switch Será maravilloso Sería brujería auténtica Porque soy mala persona Habrían hecho el juego Del principio El primer paso es aceptarlo Micael No pasa nada Yo también lo hago No No soy mala persona Va de ser una persona No soy mala persona Bueno Juego no es así Que lo sepáis Y va a llegar en abril Ya no llega en abril Llega en mayo Apuntadlo Más cositas Más cositas que tengo Lo que tengo de todo Mira Ves Esta Hablando de imágenes de noticia Esta es la de De Vandal Mirad Aquí está Oye El Pokémon De hecho aquí Lo que voy a tener Es que reducirla aquí un poquito ¿No? Voy a tener que reducirla Ahí Problema Ahí está Me encanta la imagen Sí Parece que están mirando Los problemas de autobuardados Están asustando Si seguimos por ahí No se han guardado la partida Pues sí Porque resulta Resulta que Están en Reddit La gente está flipando ¿Vale? Y no son pocas personas Las que están poniendo Que se les borra la partida De De O sea La partida de Pokémon Siesta y Fiesta ¿Cómo? Dicen que puede ocurrir Al conectar Pokémon Siesta y Fiesta Con la aplicación de Pokémon GO Que es algo que anunciaron En el último En Nintendo Direct O Si pillas el DLC En la eShop de Nintendo Si lo pillas ya También Le pasa a la gente A veces a la gente le pasa Con una de esas dos cosas A veces le pasa Cuando hace las dos cosas Pero se te borra la partida O sea Se te borran Todos los datos de guardado Si La vinculas Si vinculas Pokémon Siesta y Fiesta Con la aplicación Pokémon GO O si lo pillas Si pillas el DLC Porque esto por ejemplo Es el primer DLC En la eShop de Nintendo Hay gente que le pasa Haciendo una de las dos cosas Hay gente que le pasa Haciendo las dos cosas Hay gente a la que no le pasa ¿Vale? Eso Es lo que debería de ocurrir ¿Y el problema, Miguel? ¿Y el problema? Yo te digo una cosa Yo Lo trato como un JRPG más Y además Este es de infarmeo intenso Si quieres ser visitado Yo he visto a Necro Echarle noches Como un desgraciado A mí se me borra Una partida de 300 horas Por los santos cojones De Pokémon Company Y no hay gasolina En España Para como les dejo De las oficinas ¿Sabes qué pasa? Que al final A ver Lo malo es eso Pero lo bueno Es que vuelves a jugar A uno de los mejores Pokémon De los últimos años Y al final eso es lo de menos Se te borra Tiene que meter la puntilla Siempre el cabrón ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dímelo Dímelo ¿Qué tiene que ver? Una cosa con la otra Perro Lo solo es que Has perdido el tiempo Pero bueno Tienes más experiencia Y puedes volver a disfrutar De uno de los mejores Pokémon Tiene que ver Tiene que ver Eso es lo de menos O sea Que tienes una partida De un juego de 300 horas Es feo Está feo Pero te hacen un Que vuelves a disfrutar De lo que ya habías disfrutado Además con motivo Mira Lo que dice Me han obligado Gracias Nintendo Lo que dice Bueno Resume muy bien No se te borra Te dan la oportunidad De pasarte el juego otra vez Ahora que sabes Lo de la partida anterior Haciendo la run Pero sin cagarla Claro Ahora es cuando dices Ahora es la buena Yo no me he peleado No, no Es que es un nuevo modo Que se llama El día de la marmota Yo voy a tope Con estos problemas Yo voy a tope De hecho Decíais lo de la imagen Y para mí son dos chicos Que están mirando ¿Por qué no se están mirando La gente tan mal? Si el juego ha salido De puta madre Si hemos vendido un montón Los chavales se están flipando Dicen ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan malas caras? Por eso están así los chavales No pasa nada New game, gente New game Aquí Os puede pasar Y no os puede pasar ¿Vale? Esto no es una alarma Pero que sepáis Que en FullHP Os hemos avisado Si os pasa O sea Opinión personal No lo hagáis No sé que necesidad tenéis De pillar ya el DLC Que sale en otoño Opinión personal Hasta que salgan los cojones ¿Vale? Lo de Lo de vincularlo con Pokémon Imagino que Coño A los que tengan Pokémon Go Les gustará Pero que sepáis Que puede pasar esto Nosotros os advertimos Nosotros le damos las manos Luego diréis Ay, ¿sabéis qué me ha pasado? FullHP Que se me borró partidas Tonto A José Luis se me borrará Igual que se le diga Hay mucha gente Que le gusta Hay mucha gente aquí Que viene A diario Al chat O a los comentarios Y le gusta bastante Pokémon Si nos enteramos De que han revertido La situación Pues lo traeremos Para que lo tengáis claro Pero es que también Esta es otra Que Nintendo muchas veces Soluciona algo Y no lo comenta Entonces, pues bueno No, a ver Esto es de Pokémon Company Es Nintendo De hecho Hay uno de Reddit Contactó con el servicio Atención del cliente Porque esto No lo ha reconocido De Pokémon Company No ha dicho Tenemos este problema Llamó Y le dijo Yo tengo este problema Y el de la gente Del servicio técnico Si que le dijo Estamos investigando esto Que nos estás preguntando Entonces oficialmente No lo han reconocido Pero extraoficialmente Si que se ve Que están al tanto De que algo está pasando Porque ahí es raro Que lo sepáis Y ahora Otra cosita más que tengo Probablemente la última Antes de que Pasemos a modo Full Friday ¿Os acordáis que hablamos La semana pasada De una filtración Que luego Luego se confirmó Y era esto Era la Switch La edición especial De la Switch Por la película De Super Mario Bros Esta imagen Esta imagen Que veis Es Un empleado de Target Que decía que Las estaba recibiendo Y enviando a las tiendas Y hablamos de ella Es una edición De la Switch En negro ¿Vale? La Switch No OLED La Switch No OLED En negro Con los mandos en rojo Y con un ticket Con un código Que podías elegir Para desagarte digitalmente O el Cartocho O el Super Mario Bros Judy Lacks O el Super Mario Odyssey ¿Vale? Podías elegir Cualquiera de los tres Esto confirmaba El primer rumor Que ya hablaba de esto Bueno Pues estas cajas Que veis aquí Pues esto no es Lo que se va No es lo de España Aparte de esto Tiene unas pegatinas De la película ¿Vale? Eso es la edición especial Pues en España No es eso En España Y lo voy a poner Aquí distinto ¿Dónde está? Aquí En España no es así En España Nintendo España Ha puesto este tweet Ha puesto este tweet Que es distinto La edición que sale En España Como veis allí No puedes elegir ¿Qué juego quieres? ¿Es el Odyssey O el Odyssey? O si no El Odyssey ¿Vale? Me ha llamado la atención Según en cada país La edición Por la peli Es distinta Y aquí en España Ha tocado Que el código de escala No sea elegir Entre esos tres juegos Si no es solo Del Odyssey ¿Pero qué sentido tiene? No lo sé O sea Si ya era un poco perro En plan Chicos regala los tres Que grabamos el otro día Y si vais a ser Los más ricos de cementerio Regalate los tres juegos Aquí en España Es solo el Odyssey Ya digo Esa es la del Odyssey Aquí está Esta es La que En Target La de En Target Que me imagino que eso es en Estados Unidos No sé si en Estados Unidos Esa oferta solo para Estados Unidos Si esta La de España También es en otros países Pero aparte de ser Una edición especial Vaga Por la película Porque ni siquiera es la OLED Gente Encima aquí No te dejan la inteligencia Y encima Lo único que cambia Es el fucking color Del Sí Que de hecho Ese Esos colores Nos ¿Os acordáis? Que nos llamó Nos puso en el chat Un chico Que dijo Acabo de parar En la autovía Acabo de dar ahí En una edad de servicio Para deciros que esa edición Nos dijo He parado En una edad de servicio En la carretera Aposta Porque estoy escuchando No el programa de ahora Sino el de ayer Estáis hablando de la Switch Con los mandos rojos Y dice Esa Switch Es una edición de 2017 Que yo la tengo Y dijo Entro ahora al directo Del programa de hoy Para decir que Eso que dijiste Es el programa de ayer Que Nintendo está sacando De los almacenes Porque yo esos Joy-Con Ya los tengo Son los de 2017 Es que Tío Nintendo era no Ponele voluntad Ponele voluntad Son muy cutres Son muy cutres Son los maestros De la cutreza De estas cosas ¿Me recuerdas El precio De esta edición? A ver Esta Esta Decía La filtración Esto ya es Confirmado De lo oficial El Twitter de Nintendo Lo que dice es De Nintendo España Que lo encontrarás Al precio que sea En tu tienda habitual La filtración decía Que estaría 30€ Más barata Que la Switch normal Bueno Está bien Pero el precio O sea No puedo confirmar Que efectivamente La filtración Tenía razón Y Nintendo Iba a bajar Iba a bajar 30€ Con este modelo No lo sé Sabemos Aquí Nintendo España La presentado En España La edición que es Es esta El precio Te manda Donde lo compres Tío Me flipa esto De que Porque en un sitio Pones un código Para elegir el juego Y aquí no ¿Por qué en cada país Haces una guarrada? ¿Por qué eres tan rata? ¿Por qué? ¿Por qué eres Hasta la última Pesida Si en España Podemos Poner solo El Odyssey En lugar de que elijan Pues ponemos El Odyssey Pero buscando un poco El sentido Son anuncias Serán estudios de mercado ¿No? A fin de cuentas Buscando el sentido ¿Sabes? No buscando La respuesta meme Porque somos Jugadores de segunda Que lo somos Será por estudios de mercado Y habrán considerado Que una versión así aquí O que se va a vender igual Que en España No queremos ser cartuchos O que se va a vender igual Tiene que ser Ah no Que se va a vender igual No tiene ningún sentido Que se va a vender igual No tiene ningún puto sentido Pero son códigos ¿No? Son códigos de descarga Si es un código de descarga A mí lo que me fastidia No es que sobren O sea Que los pueden producir A mí lo que me fastidia Es que Si lo quieres Lo vas a comprar Pero no te vas a enterar De que O mucha gente No se va a enterar De que en otros países Hay una oferta Muchísimo mejor Porque coño Te están dando Dos juegos más Es que No me jodas No tienes que elegir No solo es que Elegir Vale Hablando de Es un poco A man chooses A slave of ace ¿No? Sí, sí, sí Somos perros Para ellos No podemos escoger Nos tenemos que comer El Super Mario Odyssey Sí o sí ¿Cómo es la frase? ¿Quieres? ¿Quieres? Eso lo dice ¿No? ¿Quieres? 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 ¿Quieres elegir entre los tres? ¿O quieres solo el Odyssey? ¿Cuál quieres? La polla Bueno Que lo sepáis Que lo sepáis Quiero el Bayonetta 4 ¿El Bayonetta 4? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ah! ¡Tienes el Cereza! Ese ¿No te parece bien? ¿Tienes que hacer el Bayonetta? Este viernes el Cereza No Dentro de dos viernes el Cereza No, es la semana que viene El Cereza La semana que viene, ¿no? Dos viernes el Cereza Dos viernes el Cerecita Ya queda Ya queda Mira, tengo aquí el Tengo aquí de hecho el El final de ese juego Tiene hasta buena pinta Al final Parece milita Sí, eh Sí, sí, sí He jugado a la demo Que la demo está oculta Está dentro del Bayonetta 3 Y la demo se me hace muy insuficiente Porque es que lo ves Y justo antes de que empiece el combate Se termina la demo Y es como Quiero Vaya, hombre ¿En serio? Para ser una demo Es una demostración De cómo es el estilo artístico Y todo Pero no sé por dónde va a tirar el juego Y solo tienes puesto de arte, claro Está muy bien, ¿no? A mí me parece bien Es una demostración Un paseo por el bosque Para que lo vean No, pero es Hablando del juego En particular Está muy chulo, ¿no? Porque con una cosa llevas a la prota Y con otro llevas como al bicho Se que lleva Y supongo que tienes tu estrategia Pues mirad Tiene buena pinta Ya nos hemos cascado El trimestre de la muerte de la vida Aquí los únicos Los únicos cambios fueron Que de las of us Parte 1 en PC Se retrasó No salió el 3 de marzo No salió El viernes pasado ¿Vale? Se ha retrasado Pero Wall-O no ha salido Bayonetta sale Este viernes que viene No al otro Bayonetta Origins Para Switch Y ya queda Queda el Bayonetta Y el 24 de marzo Resident Evil 4 Remake Y ya nos hemos hecho El trimestre de la muerte Queda ese Queda el último Y yo te iba Es que yo te iba a hacer un comentario Es como ¿Te acuerdas que hace un tiempo Estuvimos comentando Que puede ser mejor El año pasado Este año A ver Ojalá tiene una pinta increíble Resident Ojalá salga Melonazo Pero yo te digo El año pasado tuvimos el Den Ring Es que Es que Bueno A ver A ventas O sea A ventas Estaremos teniendo juegos Nada así Sí, sí, sí Se pega Se pega mano a mano Sí, Miguel Pero nosotros somos consumidores Hablamos de los juegos que queremos Nos dan igual las ventas Ya, pero quiero decir Si lo comparas Pero no estamos hablando Pero Vale, sí Bueno En cantidad ¿En qué juegos han vendido más De un año o el otro En un imperio Miguel tiene razón En parte Porque después En el futuro Para hacer videojuegos Van a fijarse en las ventas Y no en la calidad del juego O sea que A ver lo que es más determinante La versión de Switch De Jogaragasy Me dará la razón Pero ya lo hemos hecho todo Cuando termine Cuando salga Tengamos ya Las notas De Resident Evil 4 Remake Hablaremos del primer De como el trimestre Joder Bueno y los topazos Ha sido genial Los topazos Yo solo estoy leyendo Que el tema De las historias cruzadas Que el año pasado Era un En el anterior Entregará un fallito Este año Está muy bien traído A mí no me parece un fallito Pero puedo entender A la gente A la que me parece un fallito A mí me gustó mucho El otro para traer en uno Puedo entender A la gente que dice Es una mierda Que pase eso con las historias Le doy la mano Oye ¿Qué juego es más target Del público de FullHP? Nos preguntan por el chat Pues según A quien le preguntes Hay de todo Yo creo Aquí hay de todo No hay un target Hay de todo Aquí hay de todo Venga gente Vamos a hacer la promo Y ya nos quedamos Unos minutitos Pues hablando De los programitas y tal Sorteito Gente Ya sé que os habéis suscrito mucho Más os debéis de estar suscribiendo Si queremos llegar Al objetivo De FullHP Este año De ser capaces De generar el dinero Que cobramos ¿Vale? Dejar de depender Del bolsillo de Juste No para independizarnos Y una toma por culo Sino porque está feo Un poco de honra No viene mal Y para eso necesitamos Mira todos los días Como hoy Llegamos Os aseguro que llegamos De paso Recordaros Todos los que habéis suscrito Vais a estar suscrito De los Reyes y Barracuda Si llegamos A 3.150 suscriptores Este mes Vamos allá Vamos allá Con la punta lazada Consola no es llena elegir La que queráis La cara o la barata La que queráis Además me toca recordaros El canal de Youtube ¿Vale? El de Arrobita Bueno sí Porque ahora es con Arrobita El FullHP Ahí está el canal de Youtube Con 12.100 suscriptores Allí nos ayudáis A combatir el algoritmo De un canal que está Casi medio muerto Y ahora lo tenemos remontado En vivo Lo tenemos ahí Comentándonos Dándonos me gusta Compartidnos con otra gente Que nos ayuda muchísimo Luego tenemos cuenta de Twitter Arrobita Esto es FullHP Aquí os la dejo justo el Twitter En el que os explica los pasos Para entrar al Discord De que tenemos en FullHP Para suscriptores Y patrones En ese patrón de FullHP Con las diferentes membresías ¿Vale? 8 bits 16 bits 16 bits Y Master Race Que sabéis que a partir De la 16 bits Todos los días Antes de que comience El programita Yo subo un PDF Con el mismo guión Que tenemos nosotros En el que figuran Las fuentes Que utilizamos Para informarnos Vídeos que no podemos Poner O los ponemos Muitados Por coper Y noticias Que no nos da tiempo A dar ¿Vale? Voy a comentar La gente Que sea Que se ha suscrito Hoy un poquito Porque como no tenemos A leer tan Porque guarda un poquito El programa Vamos a ver Vamos a ver A partir de Los nuestros Aquí está Jordi Doll Que dice Viva FullHP Este es el de los nuestros Sí o sí Gracias Jordi Doll Jordi Jordi Doll Muchísimas gracias Fanecidi Se ha suscrito 50 meses Lleva Titán Gracias Termópilo Viva FullHP A por otros mil Hostia A por otros mil Sería la leche Otros casi 5 años Sería la leche Gracias Termópilo Madainus Felicidades FullHP Muchas gracias Cacho N1 Por la independencia económica De los próximos mil programas Muchísimas gracias Ludeus LOL 28 meses lleva Titán Muchas muchas gracias Madainus Que ha regalado 5 suscripciones Gracias John Hyde ¿Por qué será IlloJuan? ¿Quién es IlloJuan? ¿Quién era IlloJuan En la imagen de ¿Quién es IlloJuan? Ah Nacho A lo mejor Es IlloJuan A lo mejor Es Nacho No hombre No hombre No hombre Yo que sé ¿Qué pasa? Cualquiera que tenga La barba negra Y así un poco tal Es IlloJuan Claro A lo mejor Es que tú ves IlloJuan Es en todos lados Yo veo a Nacho Yo veo a Nacho Juskas Se ha suscrito a comprar Muchas gracias Juskas Tricky el viejo Ya sois mil euristas En FullHP Felicidades Ojalá Gracias El viejo Los caballos del Messenger Vuelta suscribirse En 26 meses Lleva el titán Muchas gracias Los caballos del Messenger Beskax Enhorabuena por los mil programas Por otros mil más Os escucho luego Alejandro Alejandro Al Dice Feliz programa mil En sub Para el FullHP Siempre Muchas gracias Cris Pinoza Otro mesecito Apoyando la causa De derrocar al Juste Malo Saludos desde Chile Saludos Weón Muchas gracias David Que dice Un abrazo a Micael Felices Mil programas Ya no es lunes Y como dicen en mi tierra En durmiendo hoy Mañana cuernes Un abrazo Gracias Muchísimas gracias Brings Esta va por todo el equipo De FullHP Y sus mil programas Muchas muchas gracias Cibitenco Ha regalado una suscripción Gracias Ebon Knight Otra suscripción Muchísimas gracias Nacho Ball Pum Se ha cascado de 5 Gracias Nacho Ball Nos vemos esta semana FreddyPC09 A voto suscribirse Muchas muchas gracias Janire Janire91 14 mesecito Muchas gracias Hay que mamar Hakima hay que mamar Dice 36 meses Como los 36 DLCs De Skylines 2 Y lo sabe Sí que no sé Zampanardo Si ha suscrito con Prime Muchas gracias Que los zampes Bien Freelance Riker Más guapo que Baby Yoda Gracias Titán Más tonte fiera A una Feliz de mis programas Para el segundo mejor show de videojuegos Cómo ha llovido Desde que esto era un salón Con un sofá verde Sí que ha llovido Sí Juanma ha regalado 2 suscripciones Muchas gracias 3 Silver ha regalado 5 Zangetsune 10 Sois unos titanes Benksal arriba FullHP Adri Gómez ha regalado 5 Diego Cerrato A voto suscribirse con Prime Feré mil programas Que sean muchos más Mil programas ya Dice GamesBear Por otros mil más Que los lunes son menos lunes Con FullHP JM Bar Os dejo mi sub Y sigo currando Por un FullHP de lunes a viernes Eh Si llegamos este año Yo os prometo Que le digo a Juste De hacer los lunes O sea de hacer los lunes Programas de FullHP Si llegamos a A la autosuficiencia Este año en FullHP MonkeyBrawl Se ha suscrito con Prime Muchas gracias Tito Mazo de Fiera Y Kerro Por otros mil Muchas gracias por todo Gracias a ti Pandelmir ha regalado 5 Gracias Gracias Qué locura Muchas gracias a todos Que estás regalando Y tal Y ahora Ahora vamos a Pues una parte final Que nos hemos quedado Unos minutitos Para pues compartir cosas Con vosotros Un poco Pues lo que Como somos pobres Tenemos que compartir ideas Compartimos ideas Yo he pensado He pensado Se lo he dicho En principio del programa Igual un poco tarde Antes de empezar Pero digo Pensad Recomendaciones Que leeríais A estos suscriptores A guapos Bueno A nuestros espectadores A guapos que tenemos Que no merecemos Pero que aquí están Y he pensado Recomendad Un videojuego Una peli Y por ejemplo Un anime Porque sabes que FullHP Empezamos hablando Y acabamos cagándonos La puta madre Yo que sé De las adaptaciones De anime Que siempre acabamos De lo mismo Y bueno Como ya Esas tres cositas Una peli Una peli O serie Un videojuego Y un anime Empieza contigo Galletas Va Vale La peli Es que es muy difícil Es una sola Y tengo tantas Pero bueno Creo que voy a quedarme De peli Con snatch Cerdos y diamantes Uy que bueno Vale Esa peli Es muy buena Es una comedia Se puede decir En la que pasan muchas cosas En situaciones Revesadas Tiene drama también Bueno Cine de Guy Ritchie Guy Ritchie Que Guy Ritchie Está dejando de ser Guy Ritchie Pero Ahí es su Pura esencia Un videojuego Yo de mayor Quiero tener El cuerpo de Brad Pitt En snatch Cerdos y diamantes Ya ves Ya ves Que cabrón Club de la lucha Que cabrón El club de la lucha Está mal mazado Aquí está como Lo habéis visto Lo habéis visto En One Brad Pitt Cuando era ídolo de nenas Una vez en Hollywood Ahí está maduro Y está fortísimo Ahí está mejor que nunca Porque está un poco dejado Y está en su sitio Está mejor que Para gustar Dale galletas Mira Videojuego A pesar de que la gente Se espere Que diga Metal Gear Voy a cambiar Y voy a decir Deadly Premonition No no Los Sudafanboyers Estáis tumbados Que no Que es Sueri Hidetaka Suegiro Es Sueri Es el de No More Heroes Exacto Exacto Es otro Y es una recomendación Un poco Japuta Porque es un juego Durillo O sea No es para todo el mundo Pero es que es mi recomendación O sea Yo creo que es un juego Que es único Y que la gente Debería de probar A ver si le gusta Porque si te gusta Lo vas a amar O sea Es para amarlo Es que si Es muy malo Es cutre Técnicamente es una mierda Pero se puede disfrutar Hay juegos malos Que se pueden disfrutar Leñe Igual que el cine de serie B Y todo eso Hombre Se puede disfrutar Y por último Lo bueno tienes que saber Para conocer lo bueno Tienes que saber Lo que es lo malo Si no Exacto 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 Y por último El anime Eso si que no me voy a calentar la cabeza Los yoyos Yoyos Bizarre Adventure Eso para mi es Es religión Si no te gusta Me caes mal Directamente Es increíble No puede haber nadie Es que no le guste ¿No? Sí Hay gente que no le gusta A Wewe Pero que no le O sea Que no le guste Vale Que no le guste Porque no me gusta este rollo Pero que sabe valorar Que es la polla No quiero decir No no Creo que hay gente Que se piensa Que es una mierda Ahí está Que no puede haber A mí no me gustan los ojos Sé que me voy a dejar de creer Pero no me gusta los ojos Puedes gustarte Pero saber que es bueno Ya no te quiero Laura Ya no te quiero Ya no Ya no jugamos En estripas juntos Vi el primer capítulo Y no me gustó Y creo que a lo mejor Es que venía Con tanto 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 hype Que vi el primer capítulo Y dije Pero esto Es que Es que con yo Yo sé que Hay que avisar Hay que avisar Porque hace años Estaba un poquito Más abajo Y bueno El que entraba Entraba Pero claro Ahí te dicen Yo yo sé está chulísima Y mucha gente Seguramente piense En Stardust Crusaders Ya ni siquiera Hacia adelante O sea Piensa en la segunda temporada Tercera Que van unidas Pero claro La primera parte Es que ya no es Que el argumento evolucione mucho Es que incluso La animación es diferente Entonces se nota Sí Dime tus cositas No pero Las he dicho Laura ya Todo Yo creo que no Yo no Yo no he dicho nada No Dale Dale No pero elijo yo Quien habla No Ah perdón Perdón Pues mira Perdón Es que pensaba Digo yo Laura Dale Laura Me da igual Me da igual uno y otro Pero si os doy paso Si os doy paso Una vez que te doy paso Y no tienes que cortar a nadie No quieres hablar Dale Laura Pues mira Película Me pasa igual que galletas Que evidentemente Escoger una Es difícil Pero mira Película Por favor Tenéis que ver Everything Everywhere All at once Le iba a recomendar A la vez En todas partes Vete a pasear Tenéis que ver esa película ¿Cómo? Es en el chat Es en el chat Everything Everywhere Everywhere All at once Creo que lo han traducido Como todo a la vez En todas partes Todo a la vez En español Sí Creo que en latino Tiene un cambio Pero en español Es todo a la vez En todas partes Everything Everywhere All at once La prota es Michel Gio Definitivamente Cine Sí O sea No puedo contar mucho Porque la magia Está en verla Sin saber mucho Sin saber Sin saber Mucho Pero estaba 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 O sea ya no Es que tuvo una Y de hecho es candidata Para los Oscars Candidata que creo que son Once candidaturas Candidaturas para los Oscars Y ha sido muy sorprendente Porque pocas veces Es una película de ciencia ficción Dominada a los Oscars Con protagonista Y un multiverso Y creo que es una película ¿La llamarías de ciencia ficción? Ah perdón Es que por eso Ciencia ficción Porque trata el concepto este De Realidad De multiverso No se expone Que la tenemos que ver Que la tenemos que ver Eso Luego hay más géneros Dentro de la película Que por supuesto Forma parte de la idea De multiverso Y creo que es la Una de Por no decir la mejor Película Que trata muy bien Lo que es el concepto De multiverso Porque si que siento Que hay otras obras Que tratan el multiverso Pero se quedan En algo Muy poco atrevido Y no explorar Lo que significa En realidad Un multiverso Y la cantidad De posibilidades Que te puede dar Aquello Michelle Yeo Está genial Y No puedo decir más No puedo decir más Pero Aparte de ciencia ficción Hay otros géneros Que De hecho Como están metidos Forma parte de esta idea De multiverso Videojuego Pues mira Evidentemente Lo fácil sería Que os dije Evidentemente Bayonetta De McCrack Es un poco Videojuego Es un poco Una recomendación Que le dirías A alguien De mira Deberías de probar Claro No es Es que me representa Lo decía Me representa Metal Gear Pero voy a decir No no Lo que tú le dirías A la gente Prueba este No no Ah pues mira Estaba entre dos Porque la semana pasada Si que hablamos De Beyond Good and Evil Que está muy infravalorado Desconocido También Desconocido Tuvo un lanzamiento Que Muy Muy discreto Para lo juegazo Que es Pero os voy a recomendar Paradise Killer Paradise Killer Es una aventura Digamos De investigación Con estética Vaporwave Como se dice Vaporwave Vaporwave O sea Tienes que buscarlo en Google Para entender Como es la estética Y todo Y es un juego De investigar Un crimen Digamos En un planeta Así un poco Es perpéntico Y que tiene muchos Topicazos del género Noir Pero Está muy bien Y siento que es un juego De investigación En el que Realmente te invita A que seas tú El que llegue a las conclusiones El que conecte las pistas Y todo Porque si que hay juegos De investigación Que te llevan un poco De la mano Que eres tú El que coge las pistas Y todo Pero el juego Te lleva de la mano Para decirte Con qué está relacionada Cada cosa Con qué Qué conclusión Llegas después De haber encontrado Esta pista Y este juego No Este juego Te invita A que seas tú El que haga las deducciones Que digas Vale Esto está conectado Con esto Este Este tío No es el asesino Porque tal 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 y cual Y de hecho Es un juego Que tiene dos partes Tiene la parte De la investigación Del crimen Y cuando tú quieras Cuando tú decidas Dices Vale Ya tengo las pruebas Suficientes Para ir al juicio Y la segunda parte Es el juicio Y es maravilloso Es maravilloso Ostras Para avanzar Sí que tienes que tener Sí es como Finish Ray Pero es diferente Es diferente Pero sí que Sí que se parece En Finish Ray Que en Finish Ray Te castiga Cuando haces Conclusiones al Tuntún O cuando muestras Pruebas al Tuntún Anime Anime Sí que soy un poco Topicazo Aquí Evidentemente Os podría recomendar Sailor Moon Que es muy mainstream Pero Sailor Moon Maravilloso Os voy a recomendar Uno de los animes Que más me ha marcado Desde Y es un anime Que yo lo vi de adolescente Y me gustó mucho Pero cuando lo vi de adulta Ya le empecé a ver Otras lecturas Que es Cowboy Vivo Que ha tenido Leaf Action El Leaf Action No lo he visto Pero Cowboy Vivo Es fabuloso Anime de los 90 Ha envejecido muy bien Lo vi hace un par de años Ha envejecido genial Evidentemente Con personajes Muy muy auténticos Tiene un trasfondo También No Sabéis que me gusta Mucho el género Con mucha crítica social Y mucho existencialismo Mucho existencialismo Mucha crítica social Y Personajes Personajes que te enamoran Una Fabulosa Adaptación Live A Life Action No lo he visto No ¿Qué adaptación? No sé cuál dices Yo ni la he visto O sea Para mí es uno De mis animes favoritos No es ni que O sea ¿Para qué vas a ver eso? Si va Simplemente va a ensuciar ¿Sabes? O sea Comparas eso con Yo qué sé Con los tres últimos capítulos Con lo del blues De no sé qué Y eso Y nada más que hay poesía En comparación No hombre Hay que tener los dedos de frente también Es que no puedes ver No puedes ver algo Que sabes que es una mierda Porque te gusta mucho Y después decir Lo he visto porque me gusta mucho Cabo y Pipo Pero era una mierda Si conoces Cabo y Pipo Si le das de comer tú al director ¿Para qué lo ves? Como Death Note ¿Para qué lo veis? Si se sabe que es una mierda No he visto la adaptación en vivo Death Note De la adaptación Las críticas que he visto Sé que La adaptación en acción real Creo que se carga un poco El mensaje de crítica social Que tiene el original Y el mismo creador dijo ¿Qué cojones habéis hecho? Y el guión El argumento Y la fotografía Se lo carga todo No dejan No tiene sentido No tiene sentido A lo mejor le doy una oportunidad Para verlo en plan de Mira, para formarme mi opinión No, no, no Me la ahorro Me la ahorro directamente En serio, en serio Sí, sí, en serio Me la ahorro No es ni gracioso No es ni gracioso Es como si yo Cosplayeo Porque Death Note Es graciosa La adaptación Es mala Pero que te ríes De lo mala que es La otra es pena La otra es The Office La iglesia A ver, pero cuando tú No Death Note No Death Note del anime Mira, esto es como En vez de hablar de Cabo Vivo Es como One Puchman Con One Puchman Es muy fácil quedarse Con el puñetazo Y no quedarse con Todo lo que hay detrás De las cuatro o cinco capas Que tiene de narrativa Entonces yo te pongo Que es un tío que pega fuerte Y hace bromas Pues con Cabo Vivo Es muy fácil quedarse Con ese tono de biribones Ese tono de canallitas En lugar de Vamos a ver Todo lo que arrastran Todos los protagonistas Atrás Lo vas viendo En la evolución de la serie Y eso no se ve En ningún sitio No merece la pena Es que Ni el tono Lo saben trasladar bien A Netflix Tus tres Bueno Pues mira Pues mira Pues mira Va a parecer una tontería Supongo que gente muy mayor O gente de nuestra Muy mayor Gente de nuestra edad En comparación al público General de Twitch Pero para ese público General de Twitch Como me ha quitado De toda la vez En todas partes Porque la verdad Que es la película del año Le voy a recomendar El Señor de los Anillos Parece una puta locura Pero hay gente Que no se las ha visto Es verdad Mírate el puto El Señor de los Anillos Hay gente que no se ha visto Que todavía en 2001 Todavía en 2023 A ver Si no quieres No te veas Gente joven Que no se las han visto ¿Cómo? Las conocen Pero eso no te lo ponen En el colegio Deberían Chavales de 21 Historia del cine En el colegio Eso de nuestra época Laura Literalmente yo Samutris ¿No has visto La trilogía Del Señor de los Anillos Me estás contando Claro Sí, sí Es normal A mí me lo dijo Un compañero Yo casi me voy Del trabajo ese día Pero bueno ¿Y tu grupo de amigos No te ha reventado? Que se niegan a verlas Yo tengo amigos Que se niegan a verlas Pues mira Para ellos No les gustará mucho El noble arte del cine Cojonante Las mejores pelis A ver Pelis ¿Ahora qué? ¿Videojuego? ¿Videojuego? A ver Pues tampoco me voy a salir Mucho del tiesto Voy a recomendar a la Isaac O sea Si quieres un juego Para tener ¿Cómo se dice? De cabecera Para cuando termines un juego Y te quedes con ese vacío Pues mira Es un juego Que puedes tener En una pantalla En la otra pantalla Vernos a nosotros O ver a Ibai O ver a por la mañana O sea El barra baja Y usted malo Y puedes echarle Todas las horas que quieras Lo único malo Que yo te diría Es que la entrada Es un poco dura Sobre todo hace tiempo Ahora ya no tanto Porque tienes que acostumbrarte A usar la wiki O aprender A aprender las combinaciones De los objetos y tal Pero Yo no lo veo O sea Eso Y por ejemplo Factorios Juegos de Juegos de Wolfrog O juegos de Paradox Los juegos perfectos Para estar jugando Y viendo algo Junto con un roguelike Y para mí el roguelike Mejor que Hades Mejor que The Cells Y mejor que cualquiera Es el del niño llorón Pero vamos Con mucha diferencia Sí que es verdad Los que jugáis Yo por ejemplo Los juegos de tecnología de gestión Siempre tengo en el segundo monitor algo A lo mejor por ejemplo Estoy jugando Battlefield Y Battlefield no tengo nada En el segundo monitor Pero en un juego de gestión Sí que lo tengo Y en roguelikes También También Yo te lo amplío Incluso Hay muchas cosas Evidentemente Si juegas a Si juegas a un ¿Cómo se llama este juego? De la granja Coño Se me ha ido Y es Starry Valley Starry Valley Evidentemente Va Perfecto también Por ponerte un ejemplo O También esto Que lo tenía en la cabeza Y estaba pensando Starry Valley JRPGs Juegos por turnos En temática Pixel Que no sea así como Jugar a Final Fantasy VII Remake Pero yo que sé Jugar a Final Fantasy VI Versión Versión PC Con otra pantalla Viéndote un streaming También está de puta madre Porque al final Cuando llevas jugando 20 horas Ya conoces toda la música Del juego Y ahora anime Anime, 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 anime Anime, anime Sí que me va a salir un poco Del tiesto Y para Es un poco Si tuviéramos que Meter en En rango Sí que sería a lo mejor Un poco ya más Avanzado Porque no sería Alguien que no ha visto nunca anime No se lo vería Se lo vería Si lleva tiempo Alguien que no ha visto nunca anime No vería anime No lo vería de primeras Vería un Death Note Vería algo más llamativo Pero yo creo que Vamos, para mí está en el top Que es Muchísi Muchísi es un viaje Oh, muy buena Simplemente un viaje ¿Lo has visto? Yo no lo he visto Yo sí ¿Lo has visto? Yo no me lo he acabado Pero sí que Sí que vi nueve capítulos así Y es Un viaje Es muy buena Es un viaje Un viaje Sí Y si no Han recomendado Tatánail Galaxy Pero no Recomendaría Del mismo autor Pimpón de animación Que además de ir de Pimpón Hostia, es una locura Pimpón de animation Sí Pero Muchísi es una cosa Que está Va parte de todo Podemos decir que es un viaje Naturalista Que tiene mucha narrativa También Pero Mira que se amplió el mundo del anime Pero yo No he visto nada parecido Nada parecido Es una locura ¿Y tú, Miguel? A mí ¿Ves? A mí Eso está Bogotro tiene muchas cosas Pero siempre me da pie A uno le da vergüenza Decir Bueno, eran mías Siempre me da pie Eso lo hace Lo hace bien el cabrón jodido El tío El tío Ha faltado un poco de irnos Pero introducciones Que veáis que lo hago Cuando me sale de la punta del nado Que ya llevo mucho tiempo aquí Llevo mucho tiempo aquí ya Y nos quedamos durmiendo Y por eso te queremos A ver, yo voy a decir Película Yo voy a decir una de mis películas favoritas Que es Atrapador en el tiempo Y es una de mis películas favoritas Por el mensaje En Google Puedes buscar en internet Puedes googlear Las pajas mentales Que se hace la gente con la película Con el tiempo que lleva Haciendo el bucle ¿Vale? Hay gente que habla de 10.000 años Es el tiempo que lleva En el bucle Que se queda atrapado en el tiempo Es una película Que hay unas pajas mentales Alrededor de ella Fantásticas La película es Bueno Es una película De humor familiar De los 80 Pero tiene chicha Yo la recomiendo A mí es una película Que me encanta Es por eso Por el crecimiento De la persona Y por las pajas mentales Que hay alrededor de ella Y a ver Envejecido muy bien también esa ¿Eh? Envejecido muy bien Claro Envejecido muy bien Envejecido fenomenal Y además Te ríes Y además Piensas un poquito De Da que pensar Para mí es una película Que da que pensar Luego Voy a decir De videojuego Por un lado Me sale La parte La parte gafapasta La parte hipster De probar Alfa Protocol Porque es un RPG Es uno de los mejores RPGs jugados Que tiene muchos problemas Alfa Protocol Alfa Protocol El que era un shooter De la generación Play 3 Se juega como un shooter En tercera persona Pero es un juego Es un RPG Es de decisiones Y si Hostia Yo lo he jugado Es muy Es un poco Serie B Pero de la buena ¿Sabes? Es muy buen juego Y ya te digo Ya digo que tú juegas una partida Yo juego otra Y no se parece Y sale completamente distinta Si, si No, no Es brutal Podría caer en ese gafapastismo Pero no va a ser No voy a caer Aunque juega al Alfa Protocol Voy a caer en uno Ya está recomendado Hay un juego Que de vez en cuando Cuando esas temporadas Que tienes mucho estrés Y tal Hay un juego que me libera Que se llama Carrier Deck Es un juego Que salió en iOS Para iPad Es un juego Muy pequeñito Es Carrier Deck Es un juego De gestión De un portaaviones No es de gestión De gestión Más de puzzles Es un juego Que a mí Me tranquiliza Es un juego Que disfruto ASMR Para mí es ASMR De verdad Como me gusta mucho Los aviones De combate ¿Has probado Micael El juego este De ordenar Simplemente Que está en Game Pass Solo ordenar Yo jugué un rato Y claro Cuando solo era ordenar Me puso nervioso Me pasé De estar tranquilo Me cago Pero aquí ¿Cómo se llama ese? Pero mucho Packaging De la mudanza Packaging 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 Ahora de hecho Ahora de hecho He visto hoy yo Que iba a salir uno De como si fuera Packaging El unpack ese Pero con Con furgonetas De estas Que se van Packing Furgonetas Que se van De camping Hoy salía O no sé qué He visto yo Un indie Y digo Hostia Y tienes que ordenar Como las Rulot Una Rulot Dije Hostia Va a salir Uno de esos Y anime Voy a recomendar Podría recomendar Slayers O podría recomendar Rulorikensi Pero creo que Rulorikensi Ha envejecido mejor Y creo que Rulorikensi Es un sonen Que lo podías ver Hoy en día Y fliparte igual Que en su momento Así que voy a recomendar Rulorikensi Creo que Ha envejecido mejor Y te puedes Flipar De la hostia Como te he dicho Slayer Sí, claro Además Slayer Yo creo que está Más en corsetano Más en lo que es El género Slayer se envejeció También bastante bien Sí, pero En mi nación Hay capítulos La pomada Yo creo que La pomada De Samurai X Es más poderosa A mí ya te digo Es un anime Que lo puedes ver En día Y seguir flipándote ¿Vale? Ay, Ramma Ramma Por cierto En España Slayer es Rina y Gaudi Para el que no lo sepa Slayer era Rina y Gaudi En España Era Rina y Gaudi Y además llegó Llegó con el Con el opening La 2 lo echaba Con el opening Y el ending De la segunda temporada De Slayer's Next Entonces A de luz Veías la primera temporada Veías el opening Y empezaba la primera temporada Y no entendías nada Y dices El opening ¿De qué cojones va? Y pues es que El opening De la segunda temporada Voy aprovechando Los opening No se ven gente ¿Vale? Entiendo que a lo mejor Pueden parecer que están chulos Ningún opening Va a ser como los de Full Metal Que Miss Brotherhood Por suerte o por desgracia Y al final Si es de un Sonnen Solo vais a conseguir Spoilearos O sea a lo mejor Ahora muchas series Se están acostumbrando Simplemente a hacer Openings aparte Que no tienen nada que ver Por ejemplo The Chainsaw Man Creo que no salía No salía nada parecido Pero No veáis opening Gente No veáis opening Es conocer al malo En el capítulo 1 Yo no los veo O sea Desde que consumo Anime por internet Y tengo la capacidad De verme por ejemplo Una temporada En dos días Me salto a los openings Y los endings Porque es por leer El ending No Eso es lo que no entiendo Porque el ending Siempre además El ending El ending Puedes spoilear Muy poco O sea Lo que hay Tienes que tener cuidado De que como te vayas Y vuelvas A lo mejor está En el próximo episodio Si ya te saltas el opening ¿Qué te cuesta saltarte De haber el ending? No, no Yo me lo salto todo Yo me lo veo cuando acaba Hola, hola, hola ¿Dónde saltarás el opening De Cowboy Bebop? Es que es distinto Pero también Me explico Pero no es lo mismo Los animes Que hemos consumido Antes de consumirlos Ahora por internet Los que tendrías que consumir Semanalmente O diariamente De esos nos hemos tragado Los openings Y los endings De todos Cabo Bebop Rurgens Yugui Oves a Pegasus La familia crece Nos hemos tragado Absolutamente todo Y la familia crece Por ejemplo En España Metía un spoiler De tres pares de cojones Te jodía la serie Pero Si te expuliste En el opening Es porque el anime Es malo Porque ahí No tenía Ahí no tenían Más copones Decía No tiene más cojones Que tragarte los openings Y los endings Pero si ahora Te los puedes saltar Te los saltas Y luego al final Cuando acaba la serie Te lo pones Y ya está Eso es Yo de los antiguos Me acuerdo Porque No tenía más cojones Que verlo Dragon Ball Y todo eso ¿Te acuerdas De los openings? Porque los tenías que ver Con el episodio Porque hasta las semanas que viene Igual día siguiente No había nada Pero ahora Te lo puedes saltar Y dices De los spoilers Y cuando el spoiler No estaba en el título Del capítulo Que yo recuerdo perfectamente Cuando salió el capítulo Que se moría Yamcha Y el capítulo Se va Y Yamcha se muere Eso pasa mucho Con los cómics Las portadas Son el spoiler De lo que va a pasar Y es como Pues nada Eso reclama un poco A veces Y además Me acuerdo De los títulos japoneses Que son rollo Por lo de Yamcha Yamcha se va a morir De hecho le va a pegar El puñetazo Y lo va a matar Son súper largos Son súper No sé qué Vamos a no sé dónde Y le pido no sé qué Y me dice que no A veces pasa A mí me gusta mucho La comedia romántica También esos títulos Y dices Me cabe puta Me revientas Sí, sí, sí Me levantan los títulos Buah Dice Hay una Yancha pelo de Krilin Ha hecho una gracia absurda Eso Yancha A ver El otro día Leía Pues lo típico Cuando se meten con Krilin Que dicen Krilin es el hombre Es el humano más fuerte Oye El maestro Tortuga Es el humano más fuerte Que Krilin No No, ¿verdad? Tenshian ¿No? Tenshian Tenshian Cuenta como humano Cuenta como humano Tenshian cuenta como humano Tiene tres ojos ¿Y cómo va a ser humano? Lo que representa que era Vale Aceptamos tres ojos como no humano ¿Y? Tenshian Tenshian representa que es Ah, no sé No lo sé A ver También hay Un tío muy serio Un tío muy serio Hay animales antropomórficos Yendo por ahí Con camionetas Tenshian ¿Qué es Tenshian? ¿Y caos? ¿Caos qué cojones es? Porque no crece Es así toda la vida ¿Quién es caos? Es una porción El que va con Tenshian El que explota El chiquitito El que en Napa le hace ¡Pom! El chiquitito Ya, ya, ya Tenshian no es humano oficialmente Creo que era oro Es humano Es un monje que ha abierto un tercer ojo ¿En serio? ¿Literalmente? La puta frente Le ha crecido un ojo Tenshian es alien Es alien En cuanto al artículo Que se llama Tenshian es humano La explicación de la raza A la que pertenece El mítico guerrero Hostia, brutal Hostia El monje social Es Tenshian Es Un de los tres ojos Que es de origen Alienígena Y que posiblemente Está inspirada En la raza antigua Del manga Osamu Tezuka De 3GR1 Pero no nos confundamos Esto no significa Tenshian no extraterrestre No, él es un terrícola De tipo humano Me encanta Terrícola de tipo humano Ah, claro Es que hay terrícolas Hay terrícolas Hay terrícolas No, hay humanos Claro Es verdad Que el alcalde Era un gato Es verdad Me acuerdo Porque también hay terrícolas Tipo bestia como un long O karim O tipo monstruo Como pilaf Pero con ancestros Que pertenece a esta tribu alienígena De la cual No se menciona nada más Así que no se conoce Su origen Ni otros miembros de ella Bueno, es humano entonces Aquí lo tenemos Cuenta como humano Cuenta como humano Pero en el Z Borraron a los perros ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes lo que hacen? Ay no, me da miedo A no pensar que era por otra cosa Se comen Porque es un poco raro ¿En Japón se comen a los perros? No Pues según No No, según no ¿Cómo que según? No Se los comen en China A los perros Se comen Se comen perros Y gatos Aquí hay que decir Por hecho Eso en Corea Eso en Corea Dentro de un rato Aparecerá uno diciendo En Thailand Por favor Vamos a reconducir Vamos a reconducir La conversación A ver Yo digo una cosa Pues fíjate Lo voy a reconducir ¿Sabéis por qué pensaba Que vienen invitados los perros En el público furro Normalizar En España Nos comemos un animal Que en otros sitios Bueno y aquí también Es un animal de compañía Que son los conejos En otros sitios Los tienen en casa Aquí también Pero es que el conejo Se come de forma Conejo, animal de compañía Y en otros sitios Pues Micael Así es El hamster es un animal De compañía Es que eso es lo que pasa Que como los veo Los veo cerrados En una jaula Y las criadillas también Claro Las criadillas Esto que tiene de compañía A ver Yo quiero saber ¿Por qué no hay perros en Z? Porque El fandom es furro Para evitar el fandom furro No me tires No me tires Imagina que ya estaba preocupado Lo han dicho por el chat Dice que quitaron los perros En Z quitaron los perros Lo han dicho por el chat No tengo ni idea Pero me lo puedo llegar a creer Es que creo que los perros Y los terrícolas Antropomorfos O sea Antropomorfos O sea Los terrícolas con forma de bestia Creo que no fueran Es que también Yo recuerdo Cuando se veían Los típicos humanos Los típicos terrícolas No se veían Sí, sí Hay furros Hay furros Hay como furros En el mundo de Dragon Ball ¿No? Sí Ese al principio Al principio En Dragon Ball No Z Sí que hay Pues los viajes de Goku Interacciona más Con las personas Como cuando En la base Cuando se enfrenta Con Toe Pai Pai Que lo recoge La La india Esta Con el padre Que también es indio O cuando Cuando el ejército De la cinta roja Que también interactúa Con los franceses Y cosas así Pero luego ya En Z Los terrícolas Son carne de cañón Es un Dragon Ball Antes de que subiera Son gente que se muere 5 minutos antes Boom Me ha tomado Por una media montaña De golpe Boom No Y hasta que Hasta que se transforma De hecho Era un niño Ah bueno Lo leía hace mucho tiempo Como que Dragon Ball Tendría que haberse quedado Hasta que te limpias A Freezer y tal Porque se transforma En Super Saiyan Y la transformación En Super Saiyan Si recordamos Es bastante fuerte El tío se está preparando Se van a Mech Dentro del traje Les pasó un trauma Y bueno Creo que casi limpian al hijo Y al final se enfadan mucho Pero a partir de ahí Llega un momento En el que Dragon Ball Es como Escalas Y no tienes fin Bueno Yo creo que siguen Subiendo hacia arriba Yo me quedé en el Z Bueno en GT El Super no he visto nada He visto las pelis Y yo creo que Gracias a Dios Que no he visto nada Goku es furro Porque es medio mono Eso depende A ti te pone La versión de Goku Siendo medio mono Claro A ver La cuarta transformación Me parece una mierda Siempre La cuarta transformación La tercera A mí me parece Todo chula ¿Sí? A mí la cuarta transformación Me parece una putísima mierda ¿Es la del GT? Sí La del GT Pues está tremenda A mí me parece Que es un espectáculo Sobre todo La de Vegetta Baby En cuarta Creo que ha abierto Una caja de Pandora Que no quería ver Vegetta Baby En cuarta No tiene ningún sentido In my opinion A ver Es una puta mierda Y con el pelo Y rojo Y negro Y en cuarta Tampoco tiene ningún sentido ¿Sabéis qué me daba mal rollo? Bulma poseída por Baby Daba muy mal rollo Daba muy mal rollo Pero Pero las que lía Como dejes a Bulma suelta La que te lía A ver Si Si tiene una posibilidad De ganar Baby Es por Bulma Sí Hostia Qué cerebro Es la cabrona Ojalá humana Más inteligente Ese es el lado Ese es seguro Ese es el lado Que tiene Bulma Que le gusta a Vegetta Tiene un lado De cabrona La Bulma Ya te digo yo Que tiene un lado De cabrona Lo que pasa Con Vegetta Si Vegetta Es peor padre Mira Te voy a decir Iba a decir que es peor padre Que Goku Pero no Vegetta se fijó en Bulma Porque era la única Que le decía las verdades A la cara Y sin tener miedo Por eso Porque tiene ese lado Bulma De decir Tú a mí Payaso Te lo siento Me iba a decir eso Vegetta es peor padre Que Goku Pero no Es imposible No, no O sea Peor padre que Goku No hay Igual, igual Igual Tiene mejor relación Vegetta Con Trans pequeñito Bueno A ver Cuando viene en la cápsula El adolescente Si se puede contar eso Como relación Pero tiene mejor que Goku Con sus hijos Si en parís Lo reconoce Porque son copias Calco de él Una de las imágenes Míticas Que a lo mejor Es de puertas para afuera Y de puertas para adentro Goku es otra persona Eso tendríamos que preguntárselo Pero una de las imágenes Míticas De que se puertas para adentro Una de las imágenes Míticas de Goku Con su familia Es con Con este Con el peque Con Song Goten Así puesto Y Song Goten así Es chava así Es mítica Yo no lo vería Yo a Goku lo veo Bastante buen tío Buen tío Cuando acaba Bastante mejor padre Que Homer Simpson Que no fue Ni siquiera Homer Simpson Es tan mal padre Cuando se queda Bulma embarazada Y se sorprende De como si un parto Que le dicen Pero no Pero tú tienes dos hijos El de Song Goten Se lo saltó Porque estaba Pero El de Song Goan No estuvo allí Este señor Que hace Pero si Cuando acaba La saga de Bu Está medio El torneo Y se va con él Se va con el crío A África No sé dónde Me voy con él Chichi Pasó de responsabilidades Familiares ¿Qué es esto? Y tiene Y en ese momento Bueno tiene Yendo al Al instituto A Song Goan Y a Song Goten Estará a punto También Ya digo Ni Vegetta Vegetta de hecho Que le pone a trabajar Bulma ¿No? Cuando sale en GT Vegetta trabaja En las corporaciones De Bulma No Estranx O Estranx 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 Bueno Vegetta es mantenido Ahora estoy dudando Pero Transic Que te ocurra Goku es un desgraciado Y no os olvidéis Que Goku Le prometió ¿Cómo se llama este tío? Al El que estaba Con Kaioshin Y todo eso Para que entrenara Para que entrenara a Goan Le prometió Nudes de Bulma Sin pedirle permiso a Bulma ¿Al que sale Cuando rompe la espada? Sí, ese Sí Al viejo No recuerdo ¿Cómo se llama? Sí Le prometió Nudes de Bulma Y Vegetta le dijo ¿De quién le estás prometiendo Los nudes? Dice Ah, es de tu mujer No sé qué Y dice ¿Qué cojones? Y dice Prisola la tuya Y dice No, no Porque la tía está más buena Y es que ni siquiera Se la ha preguntado a ella Yo te digo una cosa El Vegetta Debe tener doble trauma Porque el tío Que es más fuerte que él Vegetta lo considera Un imbécil Pero es que es imbécil Goku es imbécil Y yo creo que Le quema a Vegetta Pensar Este tío Que es un imbécil Es más fuerte que ella De estar súper frustrado Tío Porque es que Goku es imbécil No, no se le nota No se le nota nada A Vegetta La verdad que sí Es que el control Lo lleva por dentro Los calentones Que se pega Siempre hay un descanso A entrenar Sobre que verlo En la saga de Boo Cuando Ese momento Está arriba Porque es como No me quiero poner pendiente Además de que no se quiere Poner un pendiente No se quiere poner un pendiente Para fusionarse con él Que ahí se meten dentro Del cuerpo de Boo Para sacar a los que tiene dentro Y para mí De los mejores momentos De la saga La verdad que es precioso Tú imagínate Lo que Mau que está Que se hace Digo decir Se deja poseer Por 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 Babi Pero en realidad no O sea En ningún momento Está poseído Por Babi Voy a hacer lo que sea De la polla Les hace pensar Que se deja poseer Para conseguir ese poder extra Para reventarle la puta A Goku Y O sea Me flipa tío O sea Es que está Ese momento está guapo El momento Majin Vegeta Es de De lo poco Es de la saga de la saga La saga Boo Yo acabo de estar A mí me rompió el corazoncito Ver la reacción de Bulma Cuando ve a Majin Vegeta Que se desmaya Decir este Qué cojones es De lo más gordo De la serie De lo más gordo Es Vegeta malo Es un espectáculo Está guapísimo También Muy chulo Es lo más fuerte Que es Vegeta ¿No? En la serie No Sin contar GT Sin contar GT Sin contar GT Porque aquí el GT Necesita ayuda Super cuenta Porque Blue Seguramente se ama Ah bueno No he visto super Super cuenta De hecho Hay el Vegeta ego ¿No? Super ego O algo así Me contaron Sí, sí, sí Es que no he visto super Es que no he visto super Super ego Algo así me han contado No sé si era Yo tengo entendido Que el malo El Vegeta malo Es como Goku en tercera No es así de poderoso Magic Vegetta Es más débil Que Goku 3 Y justo dicen Que es más débil Que Goku 3 Yo tengo entendido Que es prácticamente similar Que es eso A mí es que la transformación 3 de Goku Me flipa Tío El pelo En el anime aparece Vegeta ego La contraparte de Goku Ultra Instinto Ah Es que eso de Ultra Instinto Es lo de super Es lo de super No entiendo Es contraparte No, no, no Micael de Goku en el cielo Goku en el cielo En tercera Así mirando medio de lado Que está mirando así Es lo más noventas Que tiene Dragon Ball Es increíble O sea Le falta la música de fondo De a todos Es espectacular La verdad que Le sientes muy bien Le sientes súper bien La transformación más guapa La de GT La cuarta de GT Me parece una chorra Chorra y pelo negro Porque tiene pelo negro Para gustos colores El super guerrero Porque tienes que tener pelo negro Amarillo Y cada vez más amarillo Ya, pero Y el super Que es igual Pero solo Con el pelo azul A ver, yo el super Literalmente lo conozco De ver Dragon Ball FighterZ De los DLCs De los personajes Los DLCs No conozco absolutamente Nada de la serie Es escala Es escala O sea, sigue subiendo Aparte del Super Saiyan Dios Ahora es Super Saiyan Dios 4 Por ejemplo ¿Sabes lo que quiero decir? O lleva todo el super Con la misma transformación Que va Van saliendo nuevas transformaciones Y el Ultra Instinto O sea, es otra diferente Al Ah, Ultra Instinto El Goku Blanco Que está muy chula Esa también Goku Blanco Ahí ya me digo Pelo Blanco Sí, sí Van a pasar por todos Los putos colores Ultra Instinto Es que no se le ocurre cambiar Nada del aspecto Ni nada O sea, no se le ocurre Hombre, para Si van a hacerlo A ver Ya es muy rebuscado Pero es que ¿Qué vas a sacar? Ya Es que ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué sacas? ¿Y qué se inventarán? Si es que se van a inventar Algo más Seguro Algo que sabemos todavía Que todavía no ha salido Va a salir Como el Gohan Beast Es que Hay de todo Hay de todo El ego Es que se come Toda la espiña De alguna fuerza Yo lo que he visto En algo como Fanta Z Es que el del pelo azul Va así Peleas así Con los brazos cruzados Peleas con las piernas Y todo Yo digo Es un puto chulo de mierda Que eso es lo que mola Esa es la parte que mola Ese es el Vegetto ¿No? De las Potala Vegetto Claro, la fusión De Vegetto ¿El que va con los brazos cruzados? Sí Va con el pelo azul Pero no Es la fusión De Goku y Vegetta Con Potala Que luego está Gogeta Que es la del baile La del baile A ver Pero quiero decir Eso es lo que molaba En alguna parte que molaba Es que cada vez Que subía de nivel Era más chulo Era más superguerrero Claro Era más puto chulo Y cuando se juntaba con Vegetto Ya ni te cuento Lo chulo que era Se nota en el super En el super Se vive como en sagas anteriores De Dragon Ball Algún arco de esfuerzo Por ejemplo No me han informado Estaba pensando En la serie Y yo creo que El camino más fácil Es Seguir metiendo formas Y que simplemente digas Esta es mejor Que la anterior Yo creo que Hubiera sido un camino Muy bonito Que los detalles O sea Es que ahora ya Poderes de dioses Y antes Hacían onda vital ¿Sabes lo que quiero decir? Es que hasta donde vamos a llegar Hubiera sido mucho mejor No buscar Ascender tanto Y a lo mejor Buscar que La rivalidad sea muy gorda La narrativa sea muy potente Haya esfuerzo Haya mejora del personaje Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Soy mega poderoso Te estoy esperando así Te esquivo todas Y de pronto Después de 50 capítulos Te doy un puñetazo Y es cuando Hostia que están al mismo nivel Te voy a poner un ejemplo En Tengen Topa Hace falta que escalen Lo que escalen En Tengen Topa Que ocurre en Lagan No, no Que va Por eso Por eso La gente se acuerda Del final de la serie Tanto como se acuerda En Tengen Topa Pero Pero coño Pero Mola o no mola Tengen Topa Tengen Topa Sí 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 Pero son 25 capítulos A ver Si lo comparas con Coño Son 25 capítulos Vale Pero eso Diría que Que eso es hasta bueno Que no se alargue más Claro, claro Que Dragon Ball Super Lleva años Ya Por eso Escalando, escalando Es que hasta donde vamos a llegar Le pasa a todos los anemes Le pasa a todos los anemes Incluso Rurouni Kenshin Que es uno Que es muy contenido Que trata de ser Lucha de espadachines Acabarán Que se mueven A velocidad de la luz Quiero decir Hasta Puto Rurouni Kenshin No te cuento el resto Yo lo que me está Acordando antes de Vegetta Es El Vegetta más chulo Que hay Es cuando le deja A Célula Completar La transformación ¿No? Cuando le dice Hostia Más que chulo Es el Vegetta Cafre Que ahí me encanta Me encanta este momento Porque ¿Quién de los dos La caga más Vegetta La completa La transformación O Krilin Que está pensando Con el rabo En ese momento Y salva C18 Pero porque está buena Además recordemos Que Krilin No se fijan C18 Por ostras Es maja Es buena persona Acaba de pegarle Una paliza Una paliza A mis amigos Me ha dado Un beso En la mejilla Y me he puesto Cachondo Porque la tía Está buena Pero está toda buena Este chico Y este chico Y voy a joder aquí El plan De desactivarla Porque como se ponga Perfecto El célula este Nos la lía parda Pero voy a salvar La vida Pero porque está buena O sea Porque piensan Directamente Oye Luego ¿Qué pasa Con C18 Le quitan O sea Es un robot Y lleva una bomba Y le quita la bomba Pero ella es humana Ella es un robot Ella es un ciborg Pues es un androide Es un androide Un androide Es que tú de base Has creado una máquina Con aspecto humano Es un androide Un ciborg Es un humano Con modificaciones cibernéticas Lo que no sé Cuánto de porcentaje Tiene de humano O de máquina Coño Puede tener hijos 17 y 18 Son ciborg los dos Entonces Le tienen modificaciones cibernéticas Que no sé hasta qué punto tendrán Luego Y luego Ya no sé La fumada de Toriyama Para que ella pudiera tener hijos Si se afectaba Yo tampoco O sea ¿El deseo es quitarle la bomba O el deseo es hacerle un humano? El deseo era quitarle la bomba El deseo era desactivar la bomba Es que no me acuerdo de aquello Pero ya cuando tiene que ir Ella sigue siendo androide O sea Ciborg Es orgánica Tenía útero El deseo era quitar la bomba Fue quitar la bomba No hacerla humana O sea que Pues mira Se ve que se podía Oye El chico La transformaron en humana El útero lo tendría intacto Tendría modificaciones cibernéticas Por otros lados La transformaron en humana Con las bolas Eso es lo que se pensaba El C16 sí que lo hicieron desde el primer momento Como una máquina con aspecto humano El C16 C16 es el alto El rojo El troje verde El pardal El pelo punky El del pardal El del pardal El del pardal El de la naturaleza El de la naturaleza Ese realmente pensaba que le iba a poder ganar a Goku El princesa Disney sí Ese se pensaba que le iba a ganar a Goku Me han creado para matar a Goku Lo habían creado para matar a Goku Estaba asesinado con matar a Goku O sea tenía la programación de que yo tengo que matar a Goku Si no hubiera sido el prota Si el prota hubiera sido Yancha No pero si no está enfermo Yo creo que no tiene nada que hacer Si luego pelea contra la célula Y hace el puto ridículo A ver Hace lo que pueda con lo que tiene El C16 Claro que decir Pero eso flipa En plan Tú te fijas de mí Que tengo que matar a tu padre Que me dice payaso Te reviento Pero si es un mierda Bueno Porque mi celular ya estaba cifrado Oye el chico este que era El chico este que era una fusión Creo que una fusión de Dende Se llamaba Que es un chaval así morenito Con una moicana Bajito Uv Uv La reencarnación del monstruo Uv es la reencarnación de Bu Que se va con Goku a entrenar Pero Si mi pregunta es Sale Evoluciona en el super Eso sale Ese tío sale Ay Ese tío solo sale en el GT Solo sale en el GT Ese tío en el GT Ese no El super no se No 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 a ver Cuando acaba Cuando acaba la saga Bu Vale Pide un deseo a Goku Que es que Bu Se reencarne En un humano Y se reencarna en Noob Y ha acabado la saga La saga de Majin Bu Vale Perdón Cuando acaba Entonces se celebra un torneo Y durante el torneo Goku se da cuenta Que Hay un niño peleando Que lo hace muy bien Y resulta que esa es la reencarnación de Bu Y se llama U Pues porque Pues Es lo que hay Y entonces es cuando Goku Dice Coño tú eres U Yo Estoy ya muy mayor Mi hijo está con la parienta El otro es un crío Te voy a entrenar Para que defiendas la humanidad Se supone Y entonces le dice a Chichi Y eh Ben Bach Papita sola Oye ahí Y se va con el crío de África A su poblado A entrenarle Hostia yo no me acuerdo de eso tío Hay Hay como One Path Hay Hay alguna página Dragon Ball Creo que no tenía relleno ¿Ese resumen? Sí pero que hay Sí Pero hay una página Hay una página que te va diciendo Todo el relleno que tiene Super O me vais a decir que Super no tiene relleno Como no va a tener relleno Su soleno Hay que tener relleno ¿Sabéis cuál es el mejor capítulo de relleno Dragon Ball? Cuando aprenden a conducir El y Piccolo No caben ni en el coche No caben ni en el coche Es el capítulo que va con la gorra Y va así como un poco más rapero El Piccolo Es brutal Pero porque no caben en el coche De repente son Schwarzenegger Y Stallone Todo Super es el relleno A ver Puede ser que Super Yo no he visto ni un minuto Pero puede ser que Super Simplemente sea La continuación De Dragon Ball Z Con el mismo tono de Dragon Ball Solo que Hemos crecido Puede ser Que hayamos crecido nosotros Pero Dragon Ball sí que hay igual A ver Si vas a ver un Sonnen En los 80 En los 90 En los 2000 2010 Tienes que desconectar el cerebro No es que el 0 No es que el 0 Tienes que desconectar el cerebro Porque si no No vas a disfrutarlo La diferencia El Shonen es frivolón ¿Cómo? El Shonen es frivolón Por decirlo O sea Tú no vas a ver un Shonen Porque tengo una profundidad De argumentos Estamos hablando un poco Como vejetes En el tema de anime Como son Los Shonen Tenéis un trauma Los yuste con la edad Os lo juro Tenéis que ir al psicólogo Los yuste con la edad No os tiréis a mi cuello No os tiréis a mi cuello No me habéis dejado argumentar No sé qué os ha pasado de pequeños Tío Pero tenéis un trauma Me has dejado argumentar Tengo la misma cara De que tengo 15 años Vamos a ver, Mikael Estamos hablando como vejetes Porque es verdad Que el Shonen Ha sido El género más prostituido Es el que más vende Es el que más gente ve De todas las edades Aunque está destinado Es un género Es una demografía Vale, es una demografía Aunque está destinado A un público Aunque está destinado A un público juvenil Cuando digo Que estamos hablando Como vejetes Es que es verdad Que hubo una generación Hubo unos años Sobre todo Primeros años del 2000 2000 y pico Casi 2010 Que todo lo que salía Era mega relleno Yo me acuerdo de Naruto Que habían tres meses de relleno One Piece sigue No sé si sigue full relleno Pero en la época También ponía un montón de relleno Muchas series se quedaban a medias Muchas otras tiraban Por un camino diferente Al que tiraba El manga Pero Las cosas como son Han mejorado Tú ahora te pones a ver Los grandes animes Sonen Y aunque sí que se nota que Tiene siempre clickhander Siempre están aprovechándose un poco De ese chuchup Que hacen Han mejorado Los sonen Pues tienes ahora Tienes Jujutsu Kaisen Que eso no tiene ningún relleno Dentro de De lo que son Tienes también Boku no Hero Que tampoco tiene relleno Tienes un capítulo De que se están preparando Para La actividad de Boku no Hero Es la misma puta fórmula De hace 50 años Lo que yo quiero decir Es que Dragon Ball Tiene un capítulo de conducir Y es verdad Pero no lo puedes comparar Con tres meses de relleno Eso ya no existe A ver Dragon Ball Tiene el arco ese Que es un sueño de Gohan Sabéis Que lucha contra Contra Un demonio Un demonio bajito Sabéis Que Gohan es pequeño La gente se acordará Gohan es pequeño Y como hay un demonio Que es no sé qué De Satanás Y como que Les vuela Tiene control mental Sobre la gente Garlic Garlic La saga de Garlic Eso es una putísima mierda Que Garlic era relleno Garlic era relleno Tiempo a cien Era relleno Sí Era relleno Y estaba Y era la continuación De Unova Ah Garlic Junior Es verdad No pero Como también Nos recuerdan por el chat One Puchman Psycho 100 También Para ahí arriba Han puesto otra También cuál era Bleach No Bleach No Bleach Ojalá Life Bleach No tuviera No tuviera relleno Hubiera Hubiera ido por otro lado Pero que ahora ha cambiado Ha cambiado Gracias a Dios Ha cambiado un poco el tono Y sí que Ah bueno claro Que lo que La diferencia es que ahora Antiguamente Estaban en la serie Todo el año Y tres meses de relleno Y ahora Dan 10, 15, 25 capítulos Y siguiente temporada Eso sí que es una mierda Pero Ya no hay tanta locura La verdad que ahora Bajo mi punto de vista Se disfruta mucho más El sonen De lo que se disfrutaba antes Mucho más ¿Ahora se disfruta más que antes? Sí Porque antes tenías que pasar por este tipo de aros Que ahora Ahora no Ahora no es relleno Bajo mi punto de vista No No, no Desde tu punto de vista No es relleno El sonen Se acojonan Tiene Ahora Antes sí Ahora ya no No, no Lo he dicho Que tiene sus toquecitos de relleno Sus capítulos de transición Y cosas así Pero que no No tiene dos meses de relleno Anime Tú te puedes ver Te puedes ver Boku no Hero Que en algún momento Por suerte Te la puedes ver seguida Casi toda Pero Pero te va a dar asco Que a lo mejor Un capítulo Estabas súper emocionado Se acabó un arco Y ahora tienes dos capítulos En los que están preparando un traje Porque van a bailar En un evento Vale Pero no tienes Como digo Cuatro meses Que son Catorce o quince capítulos De un relleno Eso ya no lo tienes Anime Was a mistake Dijo un famoso Eso es verdad Ala, ala Dijo un famoso Eso es una verdad universal Un famoso El Miyazaki malo Dijo No, lo dijo el Miyazaki malo Joder Si ese es el malo No vea Tú Vaya nivel Bueno, se ha llevado un goti O sea, nada Sí Anime was a mistake ¿Sabéis qué animes Os recomiendo Haber dando Miyazakis? Los animes de Ghibli Las películas de Ghibli Claro A mí La de Mononoke La de Mononoke Por poco me explota la cabeza Era O sea, tú lo veías En las series de tubo De finales de los noventa Y no diferenciabas El dibujo de la realidad Tío Es brutal La de Mononoke Es increíble Mira, cuando Antes del programa Cuando nos habías dicho En el backstage Oye, pensad una película Un anime Que yo te he preguntado ¿Vale una película de anime? Es que tenía en la cabeza El Castillo Ambulante El Castillo Ambulante A ver, la banda sonora Es muy buena Castillo Ambulante Es preciosa No te conviene Decir nada malo De ninguna película La de Ghibli Hubo mucho de historias De Terramar Todas las demás Cuidado Yo no he visto tantas Yo he visto Castillo Ambulante He visto El viaje de Chihiro He visto La princesa Mononoke Mononoke He visto A mí la que más me gusta es porco Ponio en el acantilado Que me encanta Ponio 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 Mi favorita es porco roso Te voy a recomendar Que si no me equivoco También es de Ghibli Que es Pon Poco Si no me estoy equivocando Se llama Pon Poco Y va de unos captores Que se revelan Contra los humanos Eso no lo he visto Yo quería recomendar uno Antes de irnos Que es muy tarde Que antes he recomendado Kawaii Vivo Laura Y digo Coño Sinichiro Watanabe Es verdad Y digo Mi anime favorito Que no es Yo-Yo Samurai Champloo Samurai Champloo Es un pepino El samurái de las amapolas ¿No? Era de los girasoles De los girasoles El padre de la chica Es un pepino O sea No solo la animación es buena Los personajes son interesantes La banda sonora La banda sonora Todo casa Como pasa Todo casa Transiciones pasadas Y pronto El rollito este De hacerlo rapero Tal Urbano Tal Es muy chulo Es muy chulo Si no habéis visto Samurai Champloo Vamos Estoy tardando Debeis correr A verla Yo en la tumba De las luciérnagas He de mucha gente Pero no la voy a ver Porque es una plurera Yo no la voy a ver Porque Porque no quiero llorar Yo no Es una plurera Porque es una plurera Te descoja Te descoja para siempre No necesito ver nada Que me descoja Nunca preguntéis Que son las luciérnagas Yo lo paso de Tienes que ver La plurera de luciérnagas ¿Por qué? ¿Para pasarlo mal? Lo decimos ¿Lo decimos o no? Lo decimos que ¿Vas a hacer spoiler De la turma de luciérnagas? No, no, no Yo lo he visto Y a lo mejor ¿Cómo cojones Vas a hacer spoiler De la turma de luciérnagas? ¿Estás loco? Ah, no Creo que spoiler Si no lo habéis visto ya La culpa es vuestra ¿No? Como hagas un spoiler Te tiro del disco No lo voy a hacer No lo voy a hacer Pero coño Como no habéis visto La turma de luciérnagas Nadie ha dicho Monster Es que Monster Casi siempre acabamos Hablando de En otras ¿No ha visto Monster? ¿No lo hemos llevado por otro lado? ¿No ha visto Monster? No ¿La han puesto ahora en Netflix? ¿Puede ser? En esa infame plataforma Bueno, si nos quieren patrocinar a Netflix Yo estoy encantado Netflix, patrocina a nos Infame Yo casualmente Monster me la vi con mis chicas Hasta el 40 y largo Se nos queda prácticamente El último arco O sea, me la volví a ver Yo me la he visto como 4 veces Hablábamos Hablaba yo hace un rato De Mushishi Pues a Monster le pasa algo parecido En su género Porque va diferente a todo lo demás Y es una serie de HBO Que alguien hizo animada Eso sería el resumen Así a pote pronto Es una serie Es un thriller Serial Experiments Lying Serial Experiments Lying Es una de mis series favoritas De finales de los 90 Junto con la peli de Ghost in the Cell Porque siempre he tenido Mucha curiosidad Por el transhumanismo Además a finales de los 90 Fue la época del transhumanismo Y me flipa Serial Experiments Lying Y me flipa Ghost in the Cell Mira Oye Micael Porque nos dicen por el chat 20th Century Boys ya no Porque es manga A ver, no voy a hablar De nada de ese manga Solo leeroslo Porque es de los mejores Seinen que hay Pero creo Si no me equivoco Que Alguien Que ha trabajado ya Para Netflix Que ha traído algo ya Para Netflix Está preparando Pluto Que si no me equivoco Es de la gente De 20th Century Boys Para animarlo Para Netflix Voy a buscarlo ahora mismo Porque no quiero equivocarme Pero que Que se viene Pluto animada Miedo me da Creo que es de ellos Miedo me da No Game No Life Si, miedo da Miedo da A ver, No Game No Life Es un Son en bien No preguntéis Que hace el actor O sea, el autor No preguntéis nada Sobre el autor Ay madre No, no preguntéis Lo mismo que no debería preguntar Del autor de Roran Kenshin Exacto Hay cosas que no No hay que preguntar No hay que preguntar Monsters como Berserk Son seres viejunas Con su propio estilo Eh, un respeto Con Berserk Que es quizá Uno de los mejores Seinen que se han escrito nunca Cago en la leche Tell me why Tell me why Yo creo que no hay Yo creo que no hay Yo creo que no hay producto No hay producto Hablo habrá Pero que es de los productos Es Los que más se ha copiado El estilo Que vemos hoy en día Furikuri Muy buena Muy random Es muy No tiene sentido lo que pasa Pero está chula Y la banda sonora De Tepilous Me encanta Es que si nos podemos hablar Si te pones a hablar De en general Me acaba de venir a la cabeza Simplemente que También está en Live Action Eraset Creo que es así Que es desaparecido El chico Que están pasando cosas En un barrio Y son unos niños Y se pueden investigar Está muy guapa también Pero claro No tiene esos kilates Como por ejemplo Puede tener Que ha salido últimamente Ranking of Kings O Steingate Que es también la mejor De su género Una pregunta En Twitch O imagino que YouTube No se puede Pero tú en Twitch Puedes ponerte Por ejemplo De fondo De música Openings O salta Copias de Twitch De Twitch No lo sé Tiene que saltar No lo sé Y de hecho Tiene que saltar Más tocho Que otras cosas Si es de Toei O de Coei O de como sea Olvídate Según la compañía Porque el otro día Toei es súper Si es protagonista Son en Jump Olvídate Olvídate Porque el otro día Pensé Que esos vídeos Sabes esos vídeos Que hay en YouTube Te lo he comentado A veces Que salen openings Y tienes que acertar El anime Pues el opening Este es este anime Tú te pones Te pones un vídeo De esos Para hacerlo Con tus espectadores En Twitch Vamos Te viene el FBI En helicóptero O sea Salta como un desgraciado O que Saltarás AcomiRatuchan Los openings 15 segundos De opening Ponte el opening De GTO Ahora mismo Antes de ir No sabes lo que tarda Arc in Ciel Oye Lo de Arc in Ciel Es brutal Como caen Eso Caen como Moscas Hostia tío Y mira que tienen Pero claro A ver Buena suerte Con los endings De Rune Que les hizo 15 openings Y los hizo Arc in Ciel Es la hostia Salta Lo que hay que hacer Es meterlo Por un canal De solo retransmisión Y que no se grabe En el bot Eso sé que se puede hacer Estará seleccionado En este canal Pero Hijo mía O sea Una pregunta O sea A ver Manwa Porque esto me interesa Si yo por ejemplo Hago un Vamos a adivinar Animes Y yo pongo el vídeo En Youtube Y lo vemos Y yo Redirecciono el canal Ya digo Que eso sé que se puede hacer Para crear la retransmisión Se escuche el vídeo Pero luego Para el bot No se escuche el vídeo Entonces ¿No te salta Copyright Tuchan Porque Copyright Tuchan Solo actúa Sobre los bots Y no sobre el directo? Eso es así Porque eso es muy interesante Yo cuando me pongo El yuste Malo Por las noches Muchos Muchos días No se escucha La música de persona Que suele tener puesta Esa persona saltará Persona Pero no es que te silencie No es esto De que te sale La línea roja Sino que Tiene que haber Algún tipo de programa Que te silencie El audio De fondo Es raro Porque tú lo ves en directo Y sí que se escucha La música Ah sí Luego vas al bot Y te sale muteado Ciertos fragmentos De este vídeo Se han muteado No 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 Que cuando Que no se pone Es que ese sonido No se pone Que no lo graba Claro que no lo graba Ese sonido No graba Para la banda sonora de fondo Ah él No lo graba Ah ya 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 Es lo que me está diciendo A mí Que tú puedes hacer Tú puedes hacer Ahora Sé que se puede hacer Que tú Por ejemplo El ruido O sea La música de fondo Que pongo yo aquí En Twitch Imaginaros Que tú hubiera Copiado de Twitch Nosotros podemos emitirla Que en directo No nos va a pasar nada Pero luego Lo que se queda grabado Que es el bot Ahí es donde Las herramientas de Twitch Para el copiado de Twitch Funcionan Y te lo detectan Y te meterían Aparte de silenciar Te podría meter strikes Entonces tú lo que haces Es que Lo que grabas O lo que le dejas Que se quede en el bot Es otro audio distinto Eso es Solo tu voz Solo tu voz Exacto Y los sonidos del PC Pero la música Es como mágico Exacto Se separa el audio Bueno Mira Tremendo especial Primero anime Ahora un taller de strip Tú has visto Ya ves El taller de strip Hay que ser Ya está Hemos hablado dos frases Y ya está el tío Ya con la escaleta Hay que ser Es un poco alegal Es cierto que es un poco alegal Es un poco alegal Claro A lo mejor en el futuro Vacío Un poquito de vacío La norma de Twitch Del copyright Me parece absurda Pero bueno Así es como Así es como Hacen los sonores Que ven animes Y no se los tiran Amigo Sí porque hay bastante De todas maneras Oye Ese tipo de Ese tipo de canales O sea Son las 3 de la mañana Y hay un tío Que se llama Pedro Cuesta Sin foto de Twitch Con 550 personas Y te está dando Todos los capítulos De la que se avecina así Y al día siguiente Sigue estando Pedro Cuesta Y lleva 65 horas De retransmisión Ininterrumpida Porque esos canales No caen tío Es increíble Chiringuito No hace falta Que lo veas En el mega Busca Twitch El chiringuito Y te lo ves tío En un canal Que se llama Pedro el chiringuito Y al día siguiente Pedro el chiringuito Sigue dando el chiringuito Es increíble tío O sea No venía el chiringuito O por ejemplo Es muy famoso Sin chan En Twitch ¿No habéis visto nunca Sin chan en Twitch? No Hay un canal Con todo sin chan Yo si le he visto Verano de los 90 Ese Ese Me han hablado Ese es legal Ese es legal Que va a ser legal Eso no es legal Yo creo que todo eso Es imposible Pero toda esa gente Monetiza Esa gente tiene ganas Dinero Esa gente No son tontos Madre mía Ah cuando me pilles Pues lo hago con otro nombre Y a tomar por culo Pero sí No sé si me sale aquí alguno ¿Qué hacemos? Nos marchamos ya ¿No? Hombre Hemos llegado a las dos horas Está bien Foditas Hay que merendar Hay que merendar Y hay que hacer pipí Me voy a meter En el programa de ayer Y voy a mirar El que dijo Que si lo interrumpía Regalaba subs Porque hijo mío Te lo has comido Te lo has comido ¿Has estado mirando De no interrumpir a nadie hoy? Boca de nocilla Ay pero no me digáis Esas cosas Hoy quería Me estás diciendo Que si cojo Estas dos horas De programa No encontraré Ningún momento En el que has interrumpido A nadie ¿Alguna interrupción Impertinente a propósito? Seguro que no No lo sé Hoy no te lo sabría decir Seguro Porque cuando las hago Lo hago a Drede Hoy no te lo sabría decir Sabes Micael Lo hago a Drede Si es que te lo estoy diciendo ¿Qué vas a hacer a Drede? Se interrumpió a sí mismo Es posible Se iría a sí mismo Sé que has dicho Una de esas que dices Madre mía Le van a decir de todo A Wey Wey Con en los comentarios Pero no me acuerdo Cuál ha sido Nosotros nos vamos a merendar Porque hay gente Que antes de empezar el programa Sí que se toman Pues un vasito con galletas Pero no hay gente Un vasito con galletas Un vasito con galletas O sea Es un vasito Y dentro del vasito Metes a galletas Es un metabasito de leche Metabasito de leche Así que nos vamos a marchar Gracias Me había quedado En Pat del Mir Que había regalado Cinco suscripciones Muchas gracias A Cobas 888 A Kakín Que le ha regalado La suscripción a Wacom A Mahet La Super A FullHP Por otros mil programas más Ponte89 Se han suscrito con Prime Muchísimas gracias Migoro Knight 18 meses lleva ya el Titán Y Doctor Mengeche Mengeche Y dice Feliz FullHP Mil Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por las suscripciones Ojalá Os digo una cosa Si todos los días Tuviéramos No hace falta que regaléis todos los días Si tuviéramos un volumen así De suscripciones De 30, 40, 50 Yo os prometo que Que en un par de meses Tenéis programa Los viernes Os lo digo De corazón Hablamos con De usted Y también Se hace también FullHP Y además Sería No hay que engañar a nadie Sería programa Si no Pero que sería programa De este estilo Sería Juntarnos lo que hubieran Y que pasa chavales De que hablamos Habéis visto este juego Habéis visto este anime Habéis visto esta serie No dejaríamos de dar noticias como hoy Claro Pero nos podríamos Echar un poquito ahí Porque así Interactuamos Y nos conocemos mejor Eso es Y os meto La publicidad Que mirada de galletas Vámonos que No No es que Tengo que tapar Me tengo que tapar Que Mojato Mojato Nos marchamos Muchas gracias a nuestros patrones Muchas gracias a todos Los que habéis suscrito Ojalá Podamos llegar A otros mil programas Sería Sería una buena Sería una buena 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 señal Me gustaría decir unas palabras Si hemos llegado a mil programas Es porque Juste Es un señor Que se ha empeñado En tener un programa De videojuegos Porque como ya digo En mil programas Jamás hemos sido rentables Ha perdido dinero En todos y cada uno De los mil programas Juste Así que desde aquí Un gracias a Juste Por Al Juste Malo Porque tenemos el bueno aquí Juste Malo Eres el bueno también También tienes tus cosas buenas Muchas gracias Juste Es jefe No Nos marchamos Me han acompañado Arrobita Gallitas FGC Arrobita El Juste Bueno Lo conoceréis como Waco Pero búscalo como Arrobita El Juste Bueno El Juste Bueno Y también Como cada 15 días Arrobita Laura Luna Luego Guapos todos Me hace ilusión Estar en el aniversario Porque me perdí San Valentín Que San Valentín Es un día especial Pero estoy en el aniversario Así que Lo que entra Por lo que sale Y nos vamos Muchas gracias Row Muchas gracias R-row-row-row Seguidle Y pedirle Pedirle cositas Que hagas esos dibujos Tens chulos Como que nos han hecho A nosotros Y nos marchamos Chao Chao Hasta mañana Chao Besitos Coyimán